Bueno, está pasando la lista de asistencia, si hay coro, la propuesta del orden del día que ustedes la tienen ahí en sus ojitas, están de acuerdo en ella, pues levanten la mano por favor, que brinque esa situación. Gracias, señor. No me detendré ahorita a examinarlas por los tiempos, sino ustedes analícenla, cualquier cosa, estoy a sus órdenes para lo que ustedes quieran comentar. Dentro de las situaciones, bueno, el segundo punto precisamente son los trabajos de la recreditación, que quiero comentar algo, pero eso se lo vamos a dejar a la maestra en su momento ahorita. Y tengo un punto que quiero empezar a trabajar y poner al seno del consejo, que me empiecen a apoyar también ahí y dar sus sugerencias. Para mí es muy importante que se lleve a cabo la actualización del plan de estudio de las dos carreras, evidentemente, pero ahorita vamos a enfocar un tanto los planteamientos iniciales hacia la carrera de médico cirujano y homeopata con una propuesta que quiero poner al seno del consejo. Entonces quiero llevar a cabo la realización de un foro académico sobre la enseñanza de la homeopatía en México y en el mundo. Este evento está pensado o programado, diseñado para el mes de abril del 8 al 12 de abril. Del 8 al 12 de abril realizar este evento se invitarían a diferentes personalidades, sobre todo de las escuelas más representativas de América Latina, como Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Italia, India y Francia, dentro de los otros países. Vamos a buscar contactos para atraer personalidades y bueno, el lugar sede sería nuestra escuela y seríamos en la modalidad presencial en línea y por conferencias magistrales que nos den también sus charlas, los diferentes ponentes. Se invitaría a disertar a las diferentes personalidades sobre aspectos generales y particulares de nuestros programas de estudio de cada una de nuestras asignaturas con el fin de enriquecer la discusión temática para justificar la actualización de nuestras academias, para justificar la actualización que nuestra academia, particularmente la homeopatía, las que hay ahí en el departamento de la homeopatía, hagan nuestros programas, hagan sobre los programas de homeopatía. Entonces, se va a hacer una invitación a diferentes personalidades de nuestro país y como les comenté, de otros países de América Latina. Entonces, se va a dar un lineamiento sobre nuestra currícula, con la temática, por decirlo, ¿puedo poder discutir la historia hoy en relación con la homeopatía? ¿Cómo discutir las bases de la homeopatía hoy? ¿Cómo enseñarles? ¿Cómo operar las bases de la homeopatía? ¿Cómo operar la farmacodinamia homeopática hoy en día? ¿Cuál es la nueva tendencia, las nuevas políticas? ¿Discutir esa parte? ¿Cómo invitar a una discusión sobre esa línea argumental a las diferentes personalidades que se van a invitar? Ah, perdón. Entonces, ese sería, digamos, el proyecto que estoy ahorita planteando, que lo comparto con ustedes para que podamos participar. Paralelamente, nuestras academias, paralelamente, las academias irán discutiendo el rediseño de nuestro plan, de nuestras currículas, particularmente de las materias de homeopatía. Cuando venga el evento, evidentemente nosotros ya tenemos un avance de nuestros planteamientos, de nuestros maestros de casa. Y entonces se abriría la discusión, de escuchar la discusión, cuáles son las nuevas tendencias, las temáticas, participar, etcétera, etcétera. Y con base en ello, evidentemente sacar nuestra actualización de nuestro plan de estudio, particularmente de la área de homeopatía. Y bueno, paralelamente a esto... Una pregunta, Marta, ¿se invitaría a Maestro de la carrera de homeopatía retirada? Sí, se puede invitar a Maestro. Se va a hacer una invitación abierta, sobre todo para los colegios de aquí de México, homeopatía de México, el colegio de Guadalajara, el colegio de Oaxaca. Entonces, se va a hacer la invitación abierta, ¿no? Y que hagan una ponencia sobre el diseño y curricular de la discusión de la sala de homeopatía. Entonces, con base en ello, le digo, se va a hacer el foro, ya sea presencial o virtual, dependiendo de las condiciones de cada ponente, el lugar sería aquí. Nosotros ya tendremos un avance para ese tiempo, sobre el rediseño de nuestros programas académicos. Entonces, haremos una confrontación académica, una discusión académica y haremos un planteamiento de una actualización de nuestro programa de estudios, particularmente de las materias de homeopatía. En ese foro académico de enseñanza de la homeopatía. Estoy pidiendo el apoyo en presupuestario. No va a haber problema en ese aspecto. Y me dicen que me van a dar el apoyo económico para que se pueda llevar a cabo ese evento. Les repito, del 8 al 12 de abril del 2024. Entonces, ahorita, hasta el momento hay dos personas. Del 8 al 12 de abril del 2024. No, no. Yo pensando, no están ya tan lejos, están muy cerca. Entonces, también me voy a apoyar de algunos colegios. El colegio de Oaxaca, que yo los conozco. El colegio de la Escuela de Homeopatía de México, que formo parte de los maestros de ese colegio. Entonces, también me van a apoyar para contactar a las personalidades más representativas de América Latina. Va a venir la presidenta de la Liga Homeopática Internacional a darnos una charla. Con eso se abriría el foro académico y ya lo daría el 10 de abril. Entonces, estamos ahorita en esa, bueno, empezando con esa textura. Las maestras que hasta el momento me van a apoyar. En el momento es la maestra Lourdes. Se me van a apoyar a la maestra Lourdes Cruz Juárez. Y la maestra Elizabeth Vitorino. Pero está abierta también la invitación de quien guste, de estudiantes, de los maestros, que se sumen a esta comisión organizadora del foro, de la enseñanza. Vale, maestra. Entonces, también se puede hacer invitación a exalumnos. Sí, sí. Va a ser abierta la invitación. Y va a ser en línea, presencial, virtual. Si no sabemos, va a ser también. Entonces, por ejemplo, desde ahorita, yo tengo contacto. Tengo contacto con los alumnos que también sé que son muy buenos homeopatas. Y practican la homeopatía para que vayan preparándose o algo. Se va a sacar la convocatoria temática para que hagan una ponencia. Y a lo mejor a alguien le gusta mucho la farmacología, ¿no? Entonces, sobre eso la ponencia. A algunos le gustan los principios filosóficos de la homeopatía. Sobre eso, a algunos de historia. A algunos de introducción a la clínica. Entonces, sobre esa sería la temática, ¿no? Sobre nuestra currícula. ¿Cuáles son las tendencias hoy en día sobre esas temáticas? ¿No? Y se va a sacar la convocatoria para la participación de las ponencias. Eso será a finales de diciembre, tal vez, ¿no? O a principios de enero que saquemos la convocatoria. Pero va a ser egresados, estudiantes, maestros y, bueno, personalidades del ámbito de la homeopatía. Y sobre eso estamos trabajando. Ya que les digo el apoyo. Va a haber apoyo del área central para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, es un proyecto ambicioso. Pero yo creo que vale la pena, ¿no? Es parte del proyecto de actualización del plan de estudios de la carrera de médica ciudadana y homeopatía. Y, bueno, hay que mover en ese aspecto nuestras academias, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de actualizar, por lo menos aquí, ¿no? Cómo está hoy en día. Entonces, pero paralelamente a eso, se llevarán a realizar, perdón, se dará seguimiento a la actualización que se está llevando a cabo de las materias básicas, ¿no? Que la doctora Carolina hasta el momento con el maestro Jero y otros maestros están trabajando en esta parte, ¿verdad? Y esto va a ser como una especie también como de un ensamblado, ¿no? Entonces, está viendo ese proceso de la actualización que ya está muy avanzado, por lo que yo he visto y me han comentado. Pero, bueno, paralelamente se irá conectando con eso. Y también, paralelamente, se realizarán conferencias magistrales sobre las materias de nuestros campos clínicos, clínicos. Ahí la doctora Janice creo que ya se salió. Ah, perdón, ahí está. Entonces, ahí me apoyaré contigo, doctora, y bueno, también contigo que la apoya para pedirle a los docentes de nuestros campos clínicos, porque el comentario sabe que nuestros programas de estudio realmente cada médico hace lo que puede, ¿no? En el hospital. Y sí, o sea, cada médico está haciendo lo que puede. Y el comentario en general es de que nuestros programas están muy añejos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a pedir, le pediría a la doctora y a los que participen con ella, de que nos dicen en qué, en qué maestro nos podemos apoyar en los campos clínicos, pedirles que nos hagan una conferencia magistral y una análisis, un balance sobre su programa de estudios, cómo se debe de entender hoy en día y cómo se debería de enseñar hoy en día, puesto que lo están enseñando, ¿no? Entonces, eso también darle un formato. Y este, entonces, para eso digo que es un proceso, va a ser un proceso de ensanglaje, ¿no? El área clínica, el área básica y el área de neopatía. Y el área de neopatía vamos a implementar ese formato académico en el mes de abril. De la comisión, ya les dije, la maestra Rubens y la maestra Elisabeth, y nos van a apoyar técnicamente y operativamente el área de informática y la licenciada Mónica y el licenciado Ligisandro, para llevar a cabo las conferencias magistrales. Que esas conferencias magistrales pueden ser iniciales como en cualquier otro país, ellos dicen que tienen el equipo, van a hacer el contacto con los ponentes, con las personas que van a participar, y hacen la conferencia magistral, ¿no? Pues ya es la propia empresa hacia nosotros. Entonces, de entrada, ese es el proyecto. Y este, en cuanto a la actualización del plan de estudios de la carrera de médico cirujano y partero, pues evidentemente que aquí quiero apoyarme de la comisión de planes y programas del concepto técnico, para que se empiece a trabajar en esa parte, y utilizaríamos de lo que les acabo de exponer, el inciso B y el inciso C, o sea, la actualización que se está haciendo de las partes de las materias básicas y de la parte de las materias clínicas, ¿no? Para ir trabajando en esa vertiente. Más de más. Bueno, ahí me gustaría hacer un comentario respecto a lo que se señala. Tanto si hay un rediseño como hay una actualización en el sentido estricto de lo que señala los reglamentos y las instrucciones del político, digamos, es el comité de... Es el comité de evaluación curricular, el que tiene que ir haciendo la instrumentación. Hay una metodología institucional. Entonces, yo creo que antes de decir si vamos a hacer un rediseño o una actualización, porque eso se decide con base en los porcentajes que se van a modificar, los que se van a trabajar, los planes, los programas que se puedan intervenir, eso va a convertir algo en actualización o en rediseño. Pero es previo a decir si estamos haciendo uno o el otro, hay que seguir la metodología institucional, que es parte del comité de evaluación curricular, y con base en los instrumentos de diferente índole, a mí me parece que esta serie de eventos caen perfectamente en subsanar algunos de los análisis que requiere el instrumento, se hace el documento ejecutivo, se somete a la red especial y ya nos dan el banderazo. Decía a lo que nosotros, como el comité de autoevaluación curricular, hayamos dictaminado que la carrera requiere una u otra cosa. Y a mí me preocupa empezar a manejar en el discurso una u otra cosa, o las dos, y no tenerlo bien definido, porque ya nos ha pasado que decimos que queremos hacer rediseño sin tener los instrumentos. Y eso nos ha complicado mucho el avance, porque en otras ocasiones hemos tenido que dirigir los avances del comité de autoevaluación para hacer empatar lo que políticamente decimos, que pues como dijimos que íbamos a hacer rediseño, ahora los instrumentos tienen que decir rediseño, tienen que dar como resultados rediseños. Y no sé si me explico, o sea, les torcemos la mano metodológicamente a los resultados, pues, no decir otra cosa, yo creo que todo el mundo me entiende, les torcemos la mano metodológicamente a los resultados para que digan lo que teníamos que, lo que se dijo, para hacerlo cuadrar. Y eso genera muchos problemas a tal grado que no hemos logrado avanzar en tener un rediseño o una actualización concretada y aprobada por el instituto. O sea, sabemos que lo hemos hecho, hemos trabajado con los programas y todo eso, pero los vigentes son los dos mil tres. Entonces, bueno, hagámoslo bien esta vez, ¿no? Sí. Hagámoslo bien esta vez, cuidemos el discurso, sigamos el trabajo metodológico, yo sé que ya están avanzando en el en el Comité de Autoevaluación Curricular. Yo creo que se están muy bien acá. Y una de las labores de la sección de aquí del Consejo de Planes y Programas, más que hacer el trabajo de ver si hay una actualización o un rediseño, es los resultados del Comité de Evaluación Curricular pasan al análisis de la Comisión de Planes y Programas y básicamente se analizan los resultados obtenidos y se aprueban, porque el trabajo fuerte realizado es el que se hace en el Comité de Autoevaluación Curricular. Hay que tener cuidado, pues, de no dobletear trabajos, ¿no? Porque si estamos pensando en que la Comisión de Planes y Programas del Consejo va a empezar a hacer instrumentos para ver si actualizaciones de rediseño es dobletar el trabajo que ya hay una comisión, el comité establecido realizando. Entonces, hay que coordinarnos mejor y ver cómo distribuimos nuestras funciones para hacer más eficiente y más eficaz el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, el mismo, perdón, ahorita más. Tú mismo, maestro, Diego, yo estoy hablando de una actualización del plan de estudios, ¿verdad? Eso implica un porcentaje, que ahorita yo no lo tengo a la mano. ¿Cuánto es 30%, 30%, 30%, 30%, 30%. Yo estoy haciendo, este es un planteamiento de compartir para que se construya una propuesta, ¿no? Obviamente retomando tus opiniones, las de otros maestros, etc., para construir una propuesta sólida, ¿no? La intención que yo traigo es así, digamos, este es el esbozo que estoy trayendo, ¿no? Entonces, vamos a darle forma, vamos a darle forma. Sí, el rediseño puede ser muy ambicioso y porque ese prácticamente se partiría casi de cero, aunque bueno, ya no estamos en cero, ¿verdad? Pero, este, de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Como que estoy avanzando, necesitamos sentarnos ya plenamente, digamos, con los que están llevando al proceso de evaluación curricular para ver cómo están las situaciones reales, ¿no? Y qué tanto nos podríamos comprometer para que realmente pueda ser, incluso hablar de un rediseño, si es posible, o nada más una actualización. Entonces, eso tendríamos que sentarnos y fijarnos en los alimentos bien, hasta dónde nos fracan. Entonces, yo veo perspectivas, pero yo veo más perspectivas de una actualización en términos reales, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? A ver, maestra, por favor. Sí, doctor. Entendiendo su propuesta, yo le sugeriría que entonces todos esos trabajos que surjan en los resultados de ese foro académico, tanto por la parte de la mefatía como en los análisis que hagan los médicos de campo clínico, se bajen al comité de evaluación curricular para que el comité tome esos resultados para integrar el informe. Y entonces, así enriquecemos, justamente lo que decía el maestro Martiniano, pero sí muy importante asentar que los resultados de esas participaciones de personalidades externas a nosotros tienen que bajar al comité de evaluación curricular. y que tenga que estar establecido en un cronograma de trabajo o en una minuta en reunión con esas personalidades. Ok, ok. Maestro Pedro. Bueno, yo quisiera mencionar que si bien necesitamos más elementos para definir, la visión la tenemos que tener en el rediseño, porque si yo me apego a ese 30% de actualización en los 2003 que son los vigentes, con lo que realmente están aplicando los maestros, ya ni siquiera son, ya no se puede. Y además, son 20 años. O sea, tendremos que estar dirigiendo las pilas hacia el rediseño. Sí, porque esa es una realidad. Sí, si yo veo oficialmente eso en el 2003, aquí está el programa, y voy con el docente y veo que está aplicando mucho más del 30% de llevaría. La medicina no puede estarse destacando tanto. No podríamos tener la visión solamente a la actualización. De hecho, como esto ya hemos estado trabajando, allá en la DES nos hicieron en el comentario que lo tendríamos que ir como haciendo a la par, pero que tendríamos que estar teniendo las vistas en el rediseño. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún congamos? ¿Manuel? ¿Manuela? No, alcanza. No, alcanza. ¿Manuela, sí? Pues, les comenté. Yo estoy en el comité de programas académicos en la comisión y en la parte de la institución general. Comité nuestro caso con la maestra Nabel de la DES. Y el comité, como ocurrió con el maestro Pedro, los cuerdos no se deben de llevar a la par. El programa de estudios de la escuela presidencial es un rediseño. Un rediseño. Pero que las actualizaciones funcionarían con metras a corto y a mediano plazo para, sobre todo, partidas de la certificación de ComaE. Entonces, nos comentan una vez que realmente lo que necesitamos trabajar a largo plazo, y en tan largo y mediano plazo, es el rediseño completo en el plazo de los estudios. En el caso de las actualizaciones, deben ser a corto y a mediano plazo para que nos beneficien en la certificación de ComaE. En el comité de la comisión de programas académicos, pues, nosotros nos comprometemos, y yo también, pues, voy a mudar con la escuela, para que se quede prioridad a las actualizaciones que ya están en día, en la DES, para sus actualizaciones, ya que ellos nos tenían contemplados en su fila para el mes de abril del siguiente año, para poder empezar a revisar los que ya mandamos. Entonces, pues, estamos tratando de sesionarnos extraordinariamente con fines de que se aprueben para nuestra certificación. Yo antes, pues, igual les hago el comentario para que trabajemos. Yo creo que lo ideal es a corto y mediano plazo las actualizaciones y que se tenga ya un avance para largo plazo en el rediseño del programa de estudios. Creo que es la idea. Yo estoy entendiendo que la actualización, obviamente, o la premura de los tiempos, si dijiste, es corto o mediano, pero sería la base para la... Para la realización de ese diseño, ¿no? Y mientras nos sirve para el proceso de... Eso, ¿qué opinas, maestro? A ver, todos aquí desarrollamos trabajo científico. Ya hay una metodología. No podemos decir cuál es el resultado antes de haber aplicado los instrumentos, ¿cierto? Sí. Ok. Antes de decir la diseño, yo entiendo que seguramente es lo que necesitamos, pero necesito los instrumentos que me digan, que me permitan medir cuál, ¿cómo, por qué, cuánto, qué temas? Necesito aventar los instrumentos. Y ya que los instrumentos me digan que aquella materia, esta materia, este contenido, y entonces ya resulta que es 20, 30, 50 por ciento, no lo sé porque no tengo los instrumentos. Ya que tengo los instrumentos, obtengo el porcentaje, y ya digo si es un rediseño o es una actualización. Esa es la metodología, pues. Entiendo que la ADES diga a mí, la ADES puede decir, sí, le surgió un rediseño. Ok. ¿Qué instrumentos tiene la ADES? ¿Qué instrumentos tiene la ADES? Porque el trabajo lo hacemos nosotros. Maestro. Tiene razón el maestro Martín. Yo lo entiendo desde el punto de vista metodológico, entiendo que hay que revisar las materias. Yo voy a poner el caso de mi materia. Yo doy un tema que se llama declaración de alma. Cuando se reúne la Organización Mundial de la Salud está un esquema de atención primaria de salud. Y habla todo sobre cuestiones de sociología para que se vincule la sociedad. Entonces, por ejemplo, este tipo de temas habría que ver qué es lo que dice la materia de sociología o que se pueden estar repitiendo los temas. Bueno, y son más temas, ¿no? Por ejemplo, si todo un tema antropología, yo no lo veo desde el punto de vista de la tradición, desde el punto de vista de la medicina. Por ejemplo, aquí en México cuando llegan los humores de los griegos empiezan a aplicar, pero lo único que queda es la dualidad de calor y frío. Entonces, de ahí viene esa costumbre de que la gente sabe intervención y dice cállate los ojos porque los tienes calientes. no tomes sandía en la noche o te desfríe. Y entonces, parte de temas que se están repitiendo, pero lo más grave, lo más grave que tienen los planes y programas de estudio es que hay temas en una de mi materia que habla sobre, por eso mencioné, alma, declaración de alma, y lo vuelven a repetir todo en la última unidad. Entonces, está mal hecho el problema. Y además de que hay temas que se tocan de sociología médica y antropología médica, por eso yo hice el comentario hace varios meses que había materias optativas que no deberían de estar en el plan y programas de estudio y tengo los planes y programas de estudio de la facultad de medicina. Pero, y hay materias que ni por ahí están, que nosotros vemos, que son muchas materias. Además, hice una comparación, no estamos tan mal, ¿eh? Porque hice una comparación con la Universidad de la Salle y ellos tienen la educativa, tienen religión y pregunté con amigos que son en el estado de la Salle y le dije ¿y qué les enseñan en la religión, ¿no? Ellos les enseñan el catecismo, ¿no? No, dice, lo único que nos dicen es que vayamos a misa y que como ya nos ponen en el 10 sacudar, ¿no? Aquí nosotros vamos a rezarle a Kantemann, Que nos pongan el 10 ¿sí? Y otra cosa que está muy mal de los planes que jugamos en el estudio es la bibliografía. Aunque, por un lado, cuando dan metodología a los alumnos, les piden, son muy exigentes y les piden un trabajo donde no tenga más de 5 años la bibliografía. Pero nosotros sí tenemos un plan de estudios que tiene 23 años de antigüedad. Entonces, esa es la situación que yo entiendo de la parte metodológica. Yo pienso que las academias deben de trabajar y deben de decir cuáles son los errores que tienen los programas de las carreras y analizarlos porque, por ejemplo, yo puedo platicar con alguien de otra materia y yo doy esos temas y dice pues yo doy temas parecidos a los tuyos entonces yo digo pues para qué existen dos materias donde se den temas iguales ¿no? Ojuntarlas ¿no? pero es yo creo que 10 personas debe de ser a través de las academias y cada academia debe de dar un diagnóstico de cómo están esas materias que se manejan en esa academia. Ese sería mi comentario Maestro gracias Sí, por favor Maestro En la persona pasada yo he ido a los hospitales y también era por este un trabajo en la clínica y creo que en la clínica aquí y puede trabajar durante bastantes años en una clínica de la cariatería la primera junta que teníamos siempre por las tardes pero las reuniones de clínica siempre eran por la mañana bueno que nos unimos y nos conocimos de clínica lo que yo no conozco son mis pares así como a ver maestro no con mis pares también de la materia que eran o la clínica que eran entonces es bueno que nos damos pero yendo a lo que estamos revisando por respecto a la de los programas de tal de estudios y que pues recubrir como nosotros lo platicamos a la meta de carano este en hospitales cuando tenemos alguna duda vamos con pares de los hospitales que ya fueron certificados aquí lo que tenemos que hacer es acercarnos a las escuelas que ya fueron certificadas también nomás estando con los pares aquí de de parteros y homeópatas que si tenemos que tener muy buena comunicación y tener un buen comité de ambos no dejar no dejar este un comité por un lado y por otro porque lo que estáis planteando mal en los departamentos de nuestra tía pero si tener al par a los pares reunidos para esta comisión que estén trabajando al par los que ya ya certificaron vamos a porque son las mismas materias vamos a unirnos para acá y que es donde se decía en la primera reunión de consejo busquémonos busquémonos las escuelas son pares en mi hospital cada cinco años veíamos los programas operativos cuando teníamos un ver y y estaban certificados que estaban haciendo aquí como dice el maestro hay que ir a la a la a la y ver y ver en la cómo tal ese instrumento porque van a ser esos instrumentos son de forma general para todo la escuela de medicina porque estamos hablando de la escuela de medicina totalmente en este caso los de la de los instrumentos ver a nivel que se está haciendo cómo están los esos instrumentos que se deben a la evaluación y sobre todo a lo mejor nuestro trabajo que tenemos que hacer ahora es basado en evidencias qué hemos hecho qué se ha hecho yo les decía a la maestra el programa está obsoleto el de geriatriz está obsoleto sí yo tengo años trabajando hice un programa nunca veo que nunca lo tomaron en cuenta invertí mucho tiempo en hacer un programa hace unos años sí nunca lo tomaron en cuenta dejaron el programa de que que ese de 2003 es el que estaba desde a lo mejor póngale mucho más atrás sí mucho más atrás de los programas nomás alguien lo firmó nuevamente y lo echó a caminar y ese está actualizado según hasta ahí en este momento entonces yo diría el tema de que vamos aparte de las evidencias que ya tenemos para hacer los programas que esos comités ya sean constantes para cada evaluación que probablemente no podemos estar distraído a ver a MESO que tiene grupos complejos para estar trabajando todo el tiempo sino que si nos acercamos a apoyar en la programación lo que nos corresponde y de cierta manera estos programas operativos o programas académicos hacerlos en conjunto en resumen vamos a la vamos a la escuela superior de medicina que nunca la han echado para nada vamos a la escuela de mi altarla que están haciendo con el mismo programa probablemente para mi geriatría el programa más completo es la escuela de medicina en el partido de más complejo yo he estado como profesor en la superior de medicina es un programa muy cortito me lo mandan cuatro semanas por decir cuando aquí tenemos un semestre pero el problema es que a veces tenemos minisemestres y ahí tenemos que andar acomodando las clínicas o la materia ese es mi comentario maestro gracias a mi me faltó la alarma en la esa en el 2015 se hizo todo el trabajo de actualización aquí en el su momento y se mandó a la alades y en la alades nunca nos lo revisaron entonces todo el trabajo que se hizo fue mal entonces si nos van a hacer lo mismo que se haga el trabajo y luego se mande al alades y que no lo realicen y yo comenté hace dos sesiones que por ejemplo una persona que es pedagoga y va a regresar un tránsito programa de estudio por ejemplo que sabe podrá decir cómo es la estructura pero en realidad no se va a dar cuenta de lo que se está hablando y si ven ahí en la red nada más tienen dos personas o tres entonces imagínense ahorita el plan de estudio en el 64 algún otro comentario participación yo entiendo de que si nadie lo participa este digo la propuesta del maestro martin y que hay de alguna manera el consenso lo que dice el maestro landero a mi también me parece muy oportuno lo comento un poquito con la maestra entonces veamos de esa manera ¿quién está en el comité? aquí está de evaluación ah de evaluación curricular del consejo está usted como presidente yo como secretaria los jefes de departamento académico la doctora Carolina Mechil Bejarano Vela Manuel Garza como alumno y Jair Martínez ¿podríamos agregar para que nos puedas apoyar un poco más? y ya empezamos a discutir esto que tú comentas y a lo mejor como dices el primer paso podemos sacar si necesitamos el rediseño bueno ya lo dijo el maestro o sea de que se apunta el rediseño o se apunta el rediseño pero tenemos que esperar la situación como dices aplicarlo hacer el diagnóstico y ya tomar la decisión y para él que nos está pegando la metodología ¿algún comentario? bueno entonces eso llegamos avanzando así paulatinamente ¿no? y un minuto comentario bueno nada más lo que quiero comentar de alguna manera la maestra Carolina decía bueno lo que se puede discutir es ese tipo de eventos hay que bajarlos al comité de evaluación curricular ¿verdad? o sea lo que yo entiendo es de que si nos embarcamos en proyectos de rediseño curricular o si nos embarcamos en proyectos de actualización curricular dependiendo de la aplicación de los instrumentos que comentan la maestra una opinión independientemente de eso realizar el foro académico no se contraporta ¿verdad? o sea lo vamos a nos enriquece y lo podemos llevar seguir trabajando en esa parte ¿no? y dentro de los presentes les comento si hay alguien que se interese por integrarse a esta comisión del foro de enseñanza de la medicina de la notación que hasta el momento nada más hay dos personas que es la maestra Elizabeth y la maestra Lourdes ¿alguien más lo anotamos? el jefe del departamento también la política me falta que aquí también se pueda manecar por especialidades pero es interesante ¿sí? entonces nos analizamos en la comisión porque si ya se requiere empezar a trabajar empezar a ver eso y este Alejandro Lourdes y paralelamente vamos viendo lo que nos comentó el maestro Martiniano ya pensando también en todo este proceso ¿quiere decir algo más? sí nada más proponer también la participación de de expertos en la enseñanza de la medicina no en general de forma en general eso te sirve de Alejandro Lourdes exacto por eso lo que tenemos sí paralelamente iremos yo decía voy a formar esta comisión de que ya está formando ya está formando con los segregados de ahorita pero para que funcione el foro académico sobre la enseñanza de la medicina y pensando retomar lo que se han hecho lo que está haciendo la maestra con nuestro Pedro nuestras áreas lo que nos va a hacer un poco ya la maestra Camis y paralelamente ver la actualización del programa de la medicina y en ese sentido las acciones como las que comentas son necesarias y complementarias entonces lo vamos a tomar en cuenta para el mismo foro creo que sería prudente integrar a la misma que nos comentó acerca de la sociedad de la medicina ok lo vamos a ¿recuerda su nombre? es Gisare y que anotamos a ti ¿no? te vamos a saludar ya si ya tenemos dos también también ya ya este ahí nos vamos a por ya les decía les decía hace un momento del colegio de la patria de Oaxaca de México de Guadalajara y este de la escuela de la patria sobre todo para que nos dieran el apoyo para contactar con las personas en la libre de la patria vamos a hacer un evento bonito ¿no? donde se confluyan las diferentes visiones ¿no? saber ya lo veremos en la comisión pero sería enfocado a la enseñanza a la enseñanza y a la enseñanza ¿no? y este no tanto a los casos clínicos ¿no? se puede inventar pero sobre la enseñanza entonces nosotros tenemos que hablar ¿no? diseñar la temática proponerse a las personas y sobre eso que se discute y que se interesa ¿no? y ahí va avanzando ¿no? es así bueno otro de los aspectos que quiero comentarles dentro de los puntos de la dirección está de dentro de los proyectos prácticos la reestructuración del monumento Ajani que si no mal recuerdo creo que no quedó conformado entonces evidentemente aquí está nuestro subdirector administrativo que le se pide también de este proyecto pero si necesitamos también alguien que se involucre ¿por qué? porque se va a hacer una remodelación del monumento que tenemos ahí pero se va a poner un habitamiento una adición de elementos de los modos que lo tenemos en su parte ¿no? entonces si necesitamos hasta ya nos trajeron unas propuestas a ver comentales ¿no? bueno la intención es incluir también un bosquejo en la nueva la 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 es incluir una fuentecita de recirculación de agua ¿sí? y comentar en nuestro marco que una planta estamos pensando en tuja o puede ser alguna otra que incluya ocho lobulitos que son los ocho principios en cuanto a parteros estamos pensando en poner un hombre le hayamos para que los bosquejos y la 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 entonces estarán seguiendo a lo mejor algunos de ustedes tienen alguna propuesta que nos hagan la que está trabajando el proyecto la imagen digital le hay que presentarla la votación es un buen proyecto si también se podría extender obviamente quizás comenzar a hacer una democatoria y poner los puntos específicos para no salir de rango en cuanto a situaciones de imagen institucional para no salir los temas de ligamientos si me permiso hay palabras bueno ya comentó el licenciado de marco un tanto el primer paso sería conformar esa comisión para que se haga la convocatoria de manera los dos alumnos su nombre por favor Daniela Tenia Camila González La presa Bueno, entonces A su momento se anexan Daniela y Tenia Camila Vaya Ramírez De arriba voy yo también El otro aspecto que también Se tiene que Se va a poner a las consideraciones La reinauguración del El reinauguración del El reinauguración del Día de antes de salir de vacaciones Medial de diciembre Se empieza a hacer la reinauguración Con la camionética que se consiguió No sé cómo se le llama Un minivan Una minivan nueva Que nos se recorre En las cuestiones que existieran Entonces pensamos reinaugurando En el gimnasio Con ese minivan para 25 personas Pero también se está proponiendo El nombre de 5 personas Que no está ahorita el que el doctor Daniel Alejandro Uribe Hernández Pensando 5 nombres 5 o 6 nombres De personalidades De la notación Puede ser del ámbito del deporte Del ámbito académico Personalidades que han hecho Gran valor Por el desarrollo de la escuela De la medicina mental Por darles algunos nombres Está También hay un nombre genérico También Por eso se tiene que hacer También una propuesta Para que los lineamientos En los cuales se pueda participar Pero estaba el nombre de Haneman Que hicieron su nombre De Cosánema Que está el nombre de Este Jorge Segura y Pesado El fundador de la escuela En la alusión a los 130 En el 130 aniversario Que creció en Cicolín Que fue también un gran discurso De la medicina homeopática Se está pensando también En El nombre de dragones Como un nombre de identidad Para la escuela En relación De que aquí Ha habido varios equipos Con ese nombre de dragones Entonces también se piensa No solamente En el número de una persona Sino que puede ser el nombre De alguna Como en este caso Una mascota O un genérico Algo que nos sirve Pero ya Se los dará a conocer El doctor Ya está haciendo El resumen De los personajes Que se van a poner Del por qué Y se va a poner A la vocación También con el Otro de los proyectos Que necesitamos ya Poner un poco De más atención Es el proyecto De la techumbre Del patio CAC Como hemos podido Ver en las Exposiciones Pero la verdad Es muy incómodo O sea Revisando Todos los carteles Y entonces Porque pues El calor No es muy difícil A veces Entonces Ahí tenemos Estamos dando El seguimiento Que no es La patria Esa es una Una propuesta Que hoy precisamente Lo vamos a comentar Con él Y la otra Es de que No lo financé Por medio De la Alcalde Entonces Estamos con el Plan A Y con el Plan B Hasta el momento Igual El licenciado Marco Pero si alguien Quiere participar En este proyecto De la Tres De la Patria Parcero También 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 Bienvenido En esta Participación Siempre se requiere En que opiniones Que apoyen Que visiten Que hayan cosas Entonces también Está abierto Esa parte Lo mismo Lo de la Comisión del Moral Es un poquito Más Detenida Nos han venido A dar Las diferentes Técnicas Para el Moral Pero en este Proceso Seguimos Y lo que Si quiero poner También Muy a consideración De ustedes Sobre todo Para los estudiantes Estamos Para empezar A trabajar En Normativizar El funcionamiento De las Asociaciones Estudiantes ¿No? Porque Creo yo Que En mi opinión Pues obviamente Como que hay Un poco de desorden Mucho de desorden En este funcionamiento De las asociaciones Estudiativas Incluso con la Normatividad Institucional Con el uso Que se puede hacer Del logotipo De la escuela Con el logotipo Del politécnico Etcétera Y muy particularmente Estamos trabajando En la Sociedad SACEME SACEME Perdón SACEME Porque Pues tenemos que hacer Cuentas claves Con esta Sociedad Y tenemos que Normatizar Su funcionamiento Y tenemos que ver Los beneficios Para ella Y los beneficios Para la escuela ¿No? Entonces ese es un elemento Que están invitados ¿No? Que también Con instrucciones Del maestro Capien Nos hizo El planteamiento De que Vieramos Cómo está Funcionando ¿No? Esta sociedad De alumnos Para que Mejoremos Simplemente Las cosas ¿No? Al interior de la escuela Pues esos son los temas De la administración También les comento De que Hoy el diario Sigan ustedes Las cápsulas De Diálogo Diálogo Sin confianza Hoy salió La segunda cápsula Sobre la vida Y las actividades Que estamos haciendo En la escuela Nacional de medicina Seguramente Seguramente han recibido El doctor Rogelio El doctor Este Tomás Tomás ¿No? En esta segunda cápsula Yo no la conozco Pero este Está en YouTube Está en YouTube Hay que dar la discusión Y bueno También se está trabajando En eso Pues son los temas Básicamente Que yo les quería comentar Que pueden Segundo punto De la De la De la De la De la De la Subdirección Académica Que aquí Bueno Es importante Lo maestro Lo va a comentar Pero sobre todo Lo que Nos debe Ocupar mucho De nuestras Asimensiones Y nuestras Actividades Serán La cuestión De la Reacreditación De la Carga de Médicos Y la Doctora Nos va a decir brevemente Los avances Y lo que se está Haciendo al respecto Porque es muy Importante Que todos Tengamos Conocimiento Al respecto Entonces ¿Te voy a comenzar? Tengo Que no Tenía La Aprobación Del Acta De la Segunda Extraordinaria Segunda Extraordinaria Y Tercera Extraordinaria Entonces Ya Se las abriamos Por correo Ya no Recibimos Algunas Observaciones De Licenciado Marco Ya se han Las correcciones Entonces Si están De acuerdo En hacer La Aprobación Por favor De manifestarse Se las Queda Por mayoría Se las Paso Para Al fin Por favor Gracias Me dio la Tema Al fin Para Que me Las llevo Sí Sí ¿No le voy pasando? Yo creo que aquí Compartir Compartir Pantalla Voy un segundo Es que le entero Está como Pantalla Completa Pantalla Está Nada más Compartir Ok Oye maestra Si tenemos un grupo Del consejo Te mandé un documento Que se hiciera Si Hay un grupo De correo De consejo Ahí van A su Documento Que también A tu Correo A tu ¿Por qué? Ahorita De las Actividades De las Actividades Ah Ok Se los Compartir Sí Bueno Esta presentación Se hizo con la Comisión Donde están Invitados Los directores El decano A Docentes Saludos Personales Y asistencia A la Educación Es un resumen De las Actividades En seguimiento Del proceso De acreditación De médicos Cirujanos Y MEPT Con fecha De 16 De noviembre De 2023 Me dejé la fecha Porque falta De la actualización De lo que ahorita Se ha estado subiendo En la plataforma De tal forma Que el equipo De aprobación Para este proceso Médicos Cirujanos Y MEPT Quedó conformado Como presidente Del comité El maestro Marco Antonio Martínez Silva Director de la Escuela Nacional de medicina Empatía Y como Coordinadora De las Actividades Del comité Una Servidora De los datos Generales Que tenemos Contemplados Para este Proceso Está la fecha Límite De acreditación De médicos Cirujanos Y MEPT Al 30 De enero 2025 La fecha Para la visita Tentativamente Sería El primero De octubre Del 2024 Esto es Algo Que está Sujeto A lo que Nos menciona El consejo Mexicano Los inicios De trabajos Para comer Es una Continuidad De lo que Ya llevamos De médico Cirujano Yo me apata Porque Algunas de esas Como normatividad De legislación Entran dentro De los documentos Pero específicamente Para esta carrera Del primero A septiembre Del 2023 Es llenado La plataforma Se tiene Contemplado Plataforma CIS Coma En Es el 8 De enero De 2024 Y la fecha De entrega Del plan De trabajo De atención De las observaciones Y recomendaciones Es posterior A la visita Por eso Si es El primero De octubre La visita Un mes Después Se estaría entregando Ese plan De trabajo La calendarización Pues queda De esta forma La mayor Actividad Ahorita La hemos estado Realizando En cuestión A la recaudación De los trabajos Y La asignación De los trabajos A partir De los coordinadores Bueno De este Ya se es un acta Constitutiva Hay un grupo De correo En el cual En cada una De las reuniones Se hace extensiva La invitación Para que Se informe Sobre los avances De estos trabajos Y pues se sigue Invitando a toda la comunidad A los ex directores Al consejo De 2022 2023 Del de 2023 2024 Los docentes El personal De apoyo Asistencia A la educación Alumnos Presidentes De academia Tecano Y las reuniones Que llevamos De información De estas 14 de septiembre De este año 11 de octubre De este año 13 de noviembre De este año El equipo Para evaluación Conforme a los apartados Quedó de la siguiente forma Apartado 1 Orientación Y gobierno Institución Orientación Institucional Y gobierno Perdón Como coordinador El ingeniero Facundo Ángeles Bernabé Que actualmente es coordinador De enlace En gestión técnica Del apartado 2 De plan de estudios La doctora Carolina Bejarano Vela Jefa del departamento Innovación Educativa Apartado 3 Alumnos Doctor Rogelio Villegas Neri Jefe del departamento Formación Profesional Homeopática Apartado 4 Docentes C. María Esther María Esther Solózar González Jefa del departamento Capital Humano Apartado 5 Evaluación La licenciada Rosa Bárbara Ornelas Osegueda Jefa del departamento Investigación Apartado 6 Vinculación institucional La licenciada Yolanda Mejía Cova Jefa de la unidad Politécnica Integración Social Y apartado 7 Administración Recursos El licenciado Marco Antonio Hernández Cruz Directora Administrativa Interim Estos nombres Corresponden El manual operativo De ComaE 2018 Los nombres que ven En colores De A su vez Dentro del mismo Instrumento Se requiere asignar O se requiere asignar Los módulos Que son unas tablas Estas tablas Van conforme A los indicadores Y bueno Va del módulo 1 Hasta el módulo 15 Módulo 1 De información general De la escuela El doctor Rogelio Villegas Neri Módulo 2 Programas académicas Ah no Hicimos una actualización ¿Verdad? La licenciada Este ¿En el 1? En el 1 Cari Carina En el 2 La doctora Carolina Mechel Bejaranovela En el 3 Clínicas Y 4 Que es clínicas La doctora Janis Ramírez García Módulo 5 De internado Y módulo 6 Que es de servicio social El doctor César Ernesto Córdoba Obregón Módulo 7 Infraestructura Licenciado Marco Antonio Hernández Módulo 8 Plata académica María Esther Solorzano González Módulo 9 Evaluación de aprendizaje Una servidora Módulo 10 Recursos de apoyo A la enseñanza y el aprendizaje El doctor Basilio García Y la licenciada Rosa Bárbara Ornelas Módulo 11 Infraestructura académica Disponible para profesores El licenciado Marco Antonio Hernández Módulo 12 Libre Meroteca El doctor Daniel de Jesús Uribe González Módulo 13 Servicios académicos y administrativos Una servidora Y el licenciado Marco Módulo 14 Infraestructura cultural Deportiva y recreativa La doctora Tania Carrillo Ibarra Y la médico cirujana Yelma Patá Dulce Magali Mora Y módulo 15 Convenio La licenciada Yolanda Mejía De avances por apartados Los apartados vienen Por número total de indicadores A su vez los indicadores Se subdividen por el número de probatorios De manera general En la parte superior Pueden ver el número total de indicadores Son 36 del apartado 1 Y se dividen 4 fases De cada una de estas La solicitud del probatorio A las áreas que manejan la información La recepción del probatorio Los archivos ahorita Se están cargando en una plataforma El Teams En estos de Teams Ya también fueron asignados Los coordinadores Los que conforman El equipo de trabajo Colateral Y ya Este director Y una servidora La respuesta de indicadores A la par de todo esto No es el probatorio Es lo que me están dando El probatorio El documento de autoevaluación Lleva en la plataforma Una descripción De cómo se lleva a cabo el proceso En este periodo de 5 años O cómo se ha ido recabando el proceso En 5 años Y temporalmente Ahorita los tenemos alojados En esta plataforma de Teams Que bueno Ya hemos estado hablando Con cada uno de los coordinadores Para que vayan asignando El número de probatorio Y la organización de los mismos Dentro de carpetas Lo de la tabla Que ven aquí Del lado derecho Es que se ha visto Con cada uno De los coordinadores Conforme van avanzando En cada uno De sus apartados Aquí en ese día De la reunión La fecha de entrega De respuesta A indicadores Y probatorios Se tenía contemplado En un inicio Para poder avanzar Y hacer cortes Al 13 de noviembre del 2023 La de estos Se presentaron un avance Que es lo que ustedes ven En los porcentajes Y la fecha propuesta Para la siguiente entrega De sus probatorios Porque depende De diferentes departamentos Es al 15 de diciembre del 2023 Del apartado 2 De la solicitud A las diferentes áreas El 50% La recepción de estos 5% Los archivos cargados En TIMSS El 40% Y la respuesta A indicadores El 20% Como esto está platicado Con las diferentes áreas Presidentes de academia Alumnos Jefes académicos Jefes de departamento Se requiere Que esa información Que se ha estado solicitando También lo reciban Los coordinadores Si no, no se puede Estar subiendo El probatorio Ni tampoco generar Una redacción Sobre el informe Porque no sabemos Cuál es el probatorio Que se va a juntar Y ahorita voy A otro documento La fecha de entrega De respuesta A estos indicadores Y probatorios Está contemplada Para el 18 de marzo Del 2024 Para La Incentivar La entrega De portafolio Evidencias a docentes Tenemos una reunión Que ya se le hicieron De conocimiento Ahorita sus jefes Departamento Académico A las academias Viernes 24 de noviembre Para el turno matutino 9 de la mañana Lunes 27 de noviembre Para docentes Nada más Turno vespertino No acuerdo La del horario Del turno vespertino Y a su vez Como hay otros equipos De trabajo Que nos han estado Ayudando De docentes Que han tenido La experiencia Sobre otros procesos De acreditación La fecha De la entrega De esas evidencias Que estamos Coordinándonos Con la doctora Lourdes Cruz Y el apartado Y el apartado 136 El 2 Y el 5 Son los más Extensos Bueno Del 3 La fecha de entrega De respuesta A estos indicadores Está para el 13 de noviembre De 2023 Por lo que les estoy comentando Las fechas propuestas Para nuevos avances Está para el 15 de diciembre De 2023 Igual La reunión sería Abierta a todos En toda la comunidad Para que puedan estar presentes Y están todos informados De cómo quedaron los avances Apartado 4 Que es de profesores Son 19 indicadores La solicitud de probatorios Va en 50% La recepción De los mismos En 50 Archivos cargados En Teams 40% Y respuesta A indicadores 50% La fecha de entrega De respuesta A estos indicadores Está para el 30 de octubre De 2023 Le falta avanzar A estos indicadores Son las tablas Que se tienen que llenar Y actualizarse La siguiente fecha Para entrega Es el 15 de diciembre De 2023 El apartado 5 Que es evaluación Dependemos ahorita De un documento Que les voy a mostrar De Bueno Tengo una pregunta Para las fechas propuestas El 15 de diciembre Para la junta Es la entrada De plazas de internado ¿Quieren la junta? Ah no Ese es el corte Que tenemos Para que entreguen Los coordinadores Ah ok La junta Estaríamos A lo mejor 16 17 Haciendo La reunión De estos Probatorios De la evaluación Son 74 indicadores De estos 74 indicadores Este es el que Sí tiene Un avance ¿No? Para Avance como tal Por parte De De la coordinación Pero por la Presidentes De academia Jefes De departamento Académico Docentes Y ahí mismo Entra la comisión En la que están Ustedes apoyando La de alumnos Tienen otro avance De ese avance Falta la actualización Este fue un corte Al 16 Pero La fecha de entrega De estos Para ustedes Bueno Para todos los que están Apoyando dentro De esas subcomisiones Están Los de alumnos A fin de mes Y las otras comisiones Al 15 De diciembre Y de fecha De entrega Completa Para 22 de enero El 2024 Esa no se movió Del apartado 6 Ya se hizo El Que es Vinculación institucional Es más pequeño El apartado Son 22 indicadores Ya está la solicitud De probatorios Al 100% La recepción De los mismos Cero Archivos cargados En Teams Que ha sido Por estas subcomisiones 25% Y la respuesta De indicadores 10% La fecha de entrega De respuesta De indicadores Y probatorios Será para el 30 de octubre Del 2023 La fecha siguiente Del compromiso Es el 15 de diciembre Del 2023 Todas estas fechas Propuestas Y la entrega De los mismos Están firmados Cada una de estas Se hace una minuta Para que los coordinadores Tengan un compromiso De fecha de entrega El apartado 7 Que es el de Administración Y recursos Son en total 44 indicadores La solicitud de probatorios Es al 100% Recepción De estos El 10 Archivos cargados En Teams Cero Cargados En Teams Es multifactorial Lo tienen Luego ellos En su computadora Pero falta Que lo vayan metiendo Acá en las carpetas Asignándoles El folio Y la respuesta De indicadores Es el 70% La fecha De entrega De respuesta De indicadores Y probatorios Está para el 27 De noviembre Del 2023 Y la fecha Del siguiente Corte de entrega Es al 15 De diciembre Del 2023 Las subcomisiones Que se han estado Formando Es la del apartado 2 Las reuniones Que han quedado Permanentes Los martes 16 a 18 En este Hay una subcomisión Que es la de Elaboración de matrices De riesgo De ese apartado Que es todo Lo del plan De estudios Y bueno La del apartado 2 Con otros coordinadores Que lo lleva a cabo La doctora Carolina Que son probatorios Que se requieren De otros Jefes de departamento La de planes Y programas Hasta ahorita Lo hemos estado viendo Con presidentes De academia Bueno De ese hay Un documento Que se elaboró De la línea De tiempo Sobre Esto que comentaba Los trabajos Del 2003 2015 2017 2022 Y a la fecha De este Igual Lo coordina Dentro de este Está la doctora La doctora Carolina Bejaranovena Que ha estado En cada una De las reuniones Para darle Los documentos Y Se quedó Un último acuerdo De conseguir Esos que tuvieron Visto bueno Para subirse a la página Y bueno Hacerles un Un avance A las academias Sobre con cuáles Vamos a trabajar Las reuniones De clínicas Que también han sido Para planes Y programas Igual han quedado Permanente Martes 17 18 Jueves de 9 A 10 Solamente para Los docentes Que participan En esta academia La del examen Profesional Igual Ya va Se requieren Informes No solo es el trabajo Que se hace Del examen Ese informe Ese informe Está asignado A jefes De carrera De ambos periodos Uno del 20 21 Y uno del 22 A 23 Se tienen que Conjuntar Estos dos De escenarios Académicos Quedaron 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 los lunes 12 A 14 Horas De evaluación Curricular Que es en donde Se ha hecho De manera extensiva Todos los docentes Este Ingresados Alumnos Que participen Porque ese Si requiere Una participación Continua De la comunidad Son los viernes De 13 A 15 Horas Es presencial Y bueno En esa Vamos en el 40% De avances Para integrar El informe De evaluación Curricular Aunque esté Integrado El informe Si en la Integración Del mismo Como lo dijeron Hace ratito No hay participación De alumnos Es una observación Porque ese debe ser Una observación En nuestro programa Académico Del uso De las TIC Para la formación Médica Hasta ahorita Llevamos tres reuniones Es un anteproyecto Hasta la siguiente fecha Es para viernes 24 A las 13 Horas Ya De estos Pues son las actualizaciones Que se han tenido En los diferentes Jefes de departamento Coordinadores Presidentes Y se han ido Integrando a cada una En el caso De los jefes De departamento Académico El examen profesional La comité De evaluación Curricular Las planes Y programas A las reuniones De presidentes De academia Y la solicitud De probatorios De docentes Del de presidentes De academias Es muy parecido Porque ha sido Una reciente Integración Y han estado Participando En cada una De estas actividades Las actividades En las minutas Cada una De estas cosas Corresponde a uno De los indicadores Aparte que nos permite A nosotros avanzar De forma académica Este Internamente De la que son De los alumnos La devaluación Curricular Nuevamente Lo hacemos Extensivo Tenemos muy pocos Alumnos Y esa es una Observación Y la de probatorios Que nos están Ayudando Que ahorita Abro el otro Documento Es su fecha De entregas Para el 27 De noviembre De 2023 De las asociaciones También se les Hizo extensivo Ellos ya tienen Un porcentaje De entrega De probatorios Este tengo Otro coordinador Que es una Aluna de servicio Social Gabi Gabriela Salazar A su vez Se han tenido Que generar Otros probatorios De esto Porque no Muchos son De estos informes Informes de resultados De 5 años De los Cada uno De los apartados El apartado Uno Hasta ahorita Este es una Carpeta Que tiene que tener Cada una de las Subdirecciones Del apartado Dos Está el de Catálogo De aprendizajes El de Relatoría De línea Del tiempo Que nos ayudó El maestro Marteñano Vamos al 50% El programa De simulación Con la doctora Carolina El informe De relación De resultados De aprendizaje Y entrenamiento De posgrado Con el licenciado Raimundo El de programa Comunitario Con el maestro Pedro El 80% Programa Informe De actividades Extracurriculares La doctora Tania El 100% Informes De 5 años Programa Informe De estudio Autodirigido El doctor Danel 20% Y otra Que Bueno Danel La encuesta De conocimiento De misión Visión Y competencias La doctora Lourdes Cruz Cuárez El 70% Del apartado 3 Programa De asesorías Atención Psicopedagógica 5 años Del doctor Danel 30% Informe De resultados Del curso De inducción Doctora Belén 50% Apartado 5 El 100% Del informe De aprobación De reprobación De los 5 años Licenciada Carina Informe De con gráficas DTS De 5 años Licenciada Carina 100% Informe De alumnos Inscritos A reclutamientos Licenciada Carina 20% Programa De evaluación Docente Doctora Janice 40% Programa De evaluación Alumnos Doctora Janice 30% Apartado 6 Y apartado 7 No ha habido Ninguna solicitud De elaboración De un informe ¿Otra atrás? Si aprovechando Que se está haciendo Mención De eso Estoy trabajando O trabajé El cuestionario Este de la Doctora Cruz Apartado El de El de Conocimiento De la comunidad De la misión Visión Perfil Perfil Y Todas Esas características Que se compartió En el chat De maestros Pero Necesitamos El apoyo De los alumnos Porque Ese lo tienen Que contestar Los alumnos Entonces Por favor Compañeros Ustedes Pueden Difundir Se supone Que sea Difundida A través De los Maestros Para que Los alumnos No lo contesten Pero pues También Si nos echan La mano Hablando Con tu comunidad Para que Lo contesten Porque Tenemos Muy pocas Respuestas Pero Muy Si nos hacen Llegar Nosotros Nos Nos Lo Paso Maestros Martínez Ese Ese Cuestionario Está segmentado Por Homépatas Y parteras O es en general Pero Pero Si dice De que Si pregunta De que Cargara Tiene A la hora De sacar El informe No Lo mismo Con los Módulos Que son En las tablas Se pueden Ver al lado Derecho Los avances Es igual Te presentan Los avances Para el 15 de diciembre Las tablas No es de un año Es de 5 años Son tablas De evaluación En campos Clínicos Programas De sedes Clínicas Programas De sedes Hospitalarias Certificaciones Hospitalarias De infraestructura De infraestructura En 5 años Con la infraestructura Física La actualización De la bibliografía En 5 años De esta Pueden ver Los avances Y ya Vamos a Al otro Documento ¿Se acertó? ¿Se acertó? Es que está ya Windows Windows No sale No me sale No me lo ve Voy, voy, voy No me deja Es que Se ve allá Pero no Control P Control P Para duplicar La pantalla Es este El 8 Windows P Pero Windows P Ahí está Se hizo Se hizo Se hizo un resumen Muy parecido a este De cada uno De los indicadores Me falta sacar Los porcentajes Lo que corresponde Al portfolio De evidencias Docentes Yo le compartí Uno a los alumnos Que ellos están Contando las evidencias Que ellos tienen De anteriores años De médicos y Bucan Y en mi parte Esto incluye Exámenes Resúmenes Historias clínicas Videos Trabajos 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 En inglés Carteles Simposio Participación En foros Sus constancias Se hizo Uno para alumnos Uno para presidentes De academia Y este Forma de presentación El día de mañana Es en donde vamos a Ponerles en Porcentajes A cuánto Corresponde Ese portafolio De evidencias O a cuántos Ese portafolio De evidencias Que lo tenemos Todos los docentes Ejemplo Nada más Planeación Didáctica Vienen Diferentes Indicadores Como pueden ver 173 174 242 251 252 Solamente Del apartado 2 La planeación Debe incluir Lo que dice El ABC La estrategia De enseñanza La bibliografía Actualizada De las estrategias Didácticas Son tres indicadores Entonces con la planeación Para que se vea Alcanzo a abarcar Diferentes indicadores Pero Necesito A lo mejor Tengo tres Pero en realidad De manera Zarosa Cuando viene La visita Del COMAE Ellos eligen Con qué docente Con qué grupo Con qué horario Sea de internado Sea de clínica Sea de básica Sea de laboratorios Con quién ir Y debe tener Su planeación Y es en donde Es una observación Y así con cada uno De estos 21.2 Donde Tengo la formación Teoría y práctica Que viene también En la planeación Didáctica Entonces son Dos indicadores Ya tengo cinco Y así se me van Incrementando los puntajes Este se les va a presentar El día de mañana A los docentes Está dividido Por cada una De las áreas De formación Está dividido Por algunos documentos Como los que dije Se tienen que elaborar Otros documentos De integración Que están Y asignados A los docentes Y De clínicas Desde la planeación Historias clínicas La programación De actividades Básico clínicas La adquisición Para lograr Un proceso diagnóstico Ejemplos Donde hacen Discusión Análisis De trabajo Realizados por el alumno Este Va más Dirigido al docente Para que me entiendan Cuántos indicadores Implica Nuestro portafolio De evidencias Y que aunque Ustedes me digan Bueno yo no me has Entregado una Historia clínica Me lo limitan O sea Si me limitan El puntaje total Con el que podemos avanzar Bueno este será Para mañana A los docentes Se lo pondremos En presentación Con número En porcentaje Para que A lo mejor así Tengamos una mayor Participación Y pues ya Eso sería de lo Acá del icono Sí Muy bien Doctora ¿Puedo hacer un momento? Aquí nada más Mi intervención Va únicamente A invitar A los alumnos Consejeros A participar En el comité De evaluación Curricular Las reuniones Son todos los viernes A la hora de la tarde En la sala De juntas De la subdirección O bien en la de la dirección Pero se notifica Si hay algún cambio Previamente Estamos a tiempo De que se integre En el comité Puesto que Debido a los cambios De los presidentes De academia Tuvimos que Actualizar El acta Nuevamente Y bueno Sería una excelente Oportunidad Que se sumaran Que se sumaran El día de mañana Nos acompañaran Para que sus nombres Y sus firmas Ya queden asentadas En el acta Actualizada Muchas gracias Y finalmente Reiterar la invitación También El día de mañana Tenemos una reunión Para establecer O darle seguimiento Al proyecto Del centro De simulación Mañana 24 a la 1 De la tarde En la sala De juntas De la dirección También Los funcionarios Están invitados Y ya están avisados Gracias Un comentario Rápidamente Lo que acaba De explicar La maestra A mí Bueno Ya Tiene un poco De más conocimiento Del proceso Y es tu último De los requerimientos Para llenar Reindicadores Y que se le va a pedir A los docentes Que tengan su material Etcétera Etcétera Estamos programando Lo que sería Como dos días De un día De paro Donde los maestros Es que Si lo dejamos Haciendo más suelto Los maestros A lo mejor Tienen dudas No tienen tiempo Etcétera Entonces Estamos diseñando Una Esto es para mañana Pero nos vamos a poner De acuerdo Para otro día De la semana Hacer una especie De paro Activo Se los ponen En consideración Ahorita Por si les cae Así mucho de sorpresa O sea Que fijemos un día En el cual los maestros Nos entreguen Las evidencias Y mientras tanto A lo mejor Un maestro Tiene dudas No sabe Cómo hacerlo Cómo instrumentarlo Etcétera Qué entregar La planeación didáctica Etcétera Entonces Se le va a dar un día Digamos Pero vamos a estar En la escuela Mientras tanto Pues le trae Cuidado a esos alumnos Si lo consideran necesario Si lo trae Pues no hay necesidad De eso Lo que queremos decir De que tendrá justificado Que no estuviera Frente a grupo Siempre y cuando Esté trabajando Para entregarnos Esos indicadores O esas evidencias Que se le están pidiendo Para los indicadores Entonces Entonces no siguen Si la maestra ¿Qué va a pasar? O sea Nosotros Nos queda claro Que tenemos Mucho Que hacer Para lograr La certificación Y todos estamos Trabajando A marcha Justicia ¿Qué va a pasar Con esos profesores Que están En Apáticos Que no quieren Trabajar Para poder Lograr esto ¿Qué se va a hacer? Porque Hay Así como hay profesores Que hay apáticos Que no trabajan Hablamos profesores Que estamos Invirtiendo tiempo A la mejor Extra Académicas Y extra Laborales ¿Qué va a pasar Con los que no Quieren hacer nada? Porque nosotros Yo como presidente De la academia Estoy enviando Y tienen que hacer esto Ya les di Un cronograma De actividades Y no he tenido Respuesta En lo particular De la academia Se les va a sancionar Se les va a pedir Porque el reglamento Es claro Dice que tienes Que hacer Es Todas las partes De tu actividad Entonces ¿Qué va a pasar? Porque En lo particular No se me hace justo Que ahí todos Ay Logramos la certificación Bien padre Pero a costa De cuatro ¿Qué va a pasar? Porque realmente Hay profesores Que tienen Tiempo completo Medio tiempo Y tienen una Carga de materia Y su descarga Son de treinta y dos Horas Bueno De veinte horas El gobierno Nos paga Tiempo completo No nos paga No nos paga Por lo que Háganos ¿Qué va a pasar maestro? Bueno La intención Lo de mañana Es sensibilizarlos ¿Verdad? Porque digo Tampoco Va a estar Como para presionarlos Económicamente Va a estar muy difícil ¿No? El asunto De entrada Sensibilizar a la planta Si es cierto Estos quisiera Este Sus materiales Su evidencia Para presionarlo Su programa Ah ok ¿La plan de estudio? No, no, no El programa El plan de estudio Ah ok Y dijo que sí Pero aquí en este caso No sé Cómo Cómo podría ser ¿No? Bueno No tantos días No Digo Ahorita se le está pidiendo Algo Como dice la maestra Algo que es Relativamente Que nosotros Estamos en posibilidad Como docentes De entregar ¿No? Es decir Yo que me están pidiendo Establemente Establemente Estoy En mi descarga Digámoslo así Tengo el tiempo Para poderlo hacer ¿No? Pero no lo entregan Los maestros A pesar de eso No lo están entregando Entonces también Se pone en consideración ¿Eh? O sea ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Por eso pensábamos Hacer una especie De un día Un paro activo ¿No? A ver Este día no va a haber A ver Qué problema tiene maestro Lo trajo No lo trajo Qué dudas tiene Lo puede hacer ahorita Etcétera Etcétera ¿No? Dejarle trabajo A los jóvenes Que estén trabajando Y el que entregue Es su planación Y el que es Simplemente ¿No? Que alguien Esto pueda Pero Digo Presionarlos Económicamente Va a estar muy difícil Maestra Y que vamos a Nos podemos meter En apretos Entrar a sensibilizarnos ¿No? Y decirles que nos apoyen Se va a hacer esa medida De este paro activo Para que entreguen Sus evidencias Y bueno De ahí ya Podríamos partir Para otras operaciones Pero Sobre todo Sensibilizarnos ¿No? Porque no lo podemos Descontar el día ¿No? Pues es que sí Y si viene en ese día Pues se lo van a tomar Como de vacaciones O algo Vas a venir Y vas a trabajar No sabes Te ayudamos Te apoyamos Te enseñamos O aprendemos Pero Porque el trabajo Nada más No es de unas solas Cuartas personas Es de la comunidad O sea La certificación Es para todos Pues sí Maestro En Las primarias En la educación básica Hay un día Al mes Un día al mes Cada mes El último viernes De cada mes Es lo que le llaman Actividades Que hay Pues hacer este tipo De labores Porque también Las primarias Tienen este tipo De procesos administrativos Que son Muy arduos Entonces yo creo Que podremos Planear algo así Yo no Yo no lo dejaría Tan suelto Yo concuerdo Este Ya alguna vez Lo hicimos En otros contextos Donde Nos reunimos Nos pasaba La asistencia En Ahí donde nos reunían Salón 10 9 El que fuera Y Y así salió La Cuando menos En Ambiente y salud Así salió La actualización De todos los programas En De aquel entonces Y sirvió Para otras cosas Porque Como Nos obligaron A estar todos juntos Trabajando Pues no Solo yo Entregué mi planeación Sino pues Entregamos una planeación Más o menos Coordinada entre todos Y vimos Cosas que ya hemos discutido Vimos coincidencias O discrepancias En los planes Y programas Y dijimos Podemos modificar Esto Surgen otras cosas Que permiten El avance De planeación Planes y programas Bibliografía Trabajamos Todos Nos reunimos Todos En conjunto X día Viernes Miércoles Lo que fuera Y Y que nos pase Lista Y Ahora No ponen de vista Algo Porque efectivamente Hay un problema Con Por así decirlo Con los tiempos Completos Pero la escuela No es mayoritariamente De tiempos Completos Ni de descarga Tenemos Tenemos Un alto Porcentaje De Personal Que viene Viene por horas A eso Es más difícil Todavía Pedirles cosas Porque ellos No tienen descarga Para hacerlo Así es Entonces Bueno Una estrategia Como esa Me parece bastante Pertinente Para tratar de jalar No Va a ser imposible Que jalemos A todas las personas Aunque los intersemestrales En su momento Se hizo Se Se compactaron Horarios Jalaron los Los horarios De las personas Que trabajan Por errores Y coincidieron Con los que Tenemos descarga Y se consolidó En un día A lo largo del semestre Cuesta mucho más trabajo No es porque Justamente Hay clases Frente a grupo Es retador ¿No? Hacernos coincidir A todos Un solo día Es lo retador Pero A mí me parece Que es Es una gran idea Pero trabajar Por objetivos Es decir Hacemos esto Y lo que queremos Es obtener No seamos tan apreciosos El 90% De las planeaciones Listo Ok Pero somos todos O sea Realmente Somos todos Yo no sé De manera Zarosa Con quién Van a ir A la entrevista Y debe coincidir Se aprenden Otras cosas Pero son Muchísimos indicadores Son Tres hojas En total De Docentes Y voy En los 20 Que es el apartado 2 Falta el 5 Si fijaron El 5 está en 0 El 5 es evaluación Son los instrumentos Que nosotros mismos Aplicamos De 5 años Puede ser que a lo mejor Ya no lo tenga El doctor ¿No? Los de 5 años Pero el doctor Me dice Yo sí lo tengo Yo está en un drive Traigo mi computadora Traigo mi disco duro Y aquí los entrego La idea de ese día De la fecha Que pongamos Como consejo técnico Escolar ¿No? Es dedicarnos A entregar las evidencias Si los podemos imprimir Tienen que estar firmadas Las planeaciones Tienen que estar Con un sello De recibidos Del departamento Que estén los jefes Del departamento académico Que le reciban Que le sellen Y ustedes sean Su comprobante De que entregan Portapol de evidencias Y planeación didáctica Si alguien aquí Este No ha hecho su planeación Entonces a lo mejor Apoyar al compañero Decirle Le comparto Que eso es normalmente Lo que pasa Con las otras reuniones ¿Por qué no en la academia? Porque la academia Trae otros trabajos Ya trae otras actividades ¿Por qué no en el intersemestral? Porque el 5 está en 0 Y el 2 Porque el 2 Está en 20% De entrega Me ayudó Con los chicos Pero sinceramente Ellos también me dijeron Ese fue el conflicto La vez pasada ¿Por qué nosotros Alumnos Tenemos que entregar Los instrumentos Que me aplicó La maestra Lorenzo Ramón Si le toca Si le toca a la maestra Digamos En esta Perdón Debería de tocar Perdón Es que ya Pero fue O sea Fue lo que me comentan Que ahorita están apoyando Pero en realidad Tenemos que ser todos El día de mañana Ustedes van a ver El número Cuántos indicadores Nos toca Nada más Por un portafolio Evidencia docente Por uno Y sumado a los 700 Que somos Vamos a ver Cuántos números Salen Maestro Pues yo no sé Si puedo ayudar En algo Pero Acá en posgrado Tuvimos Hemos tenido La experiencia De Conacyt Y se requiere También mucho trabajo Y aunque se les Distribuía A los profesores El trabajo Realmente Acabamos No durmiendo Una semana completa Cuatro De todos los profesores Y al final de cuentas Aunque les pide uno Entregan unas cosas Que dicen Esto y nada Es lo mismo Entonces tienen Que rehacer todo Buscar Bajar información Todo Al final de cuentas Lo hacen cuatro Pero Hay una situación A lo mejor No se puede sancionar Económicamente Pero si a lo mejor Privar de ciertos privilegios Porque por ejemplo Habemos personas Que desde que entramos aquí Que teníamos 10 horas Y trabajábamos 20 Algunos entramos Sin perseguir nada Como invitados Y entonces Esa gente Que está trabajando Y trabajando Ya está generando Un trabajo Porque todavía No se le paga Pero es una persona Aspirante A que se le den horas A que se le den Muchas cosas Que otras personas A lo mejor Ni han trabajado Por ellas Y ni las merecen Pero eso sí Las exigen Al final de cuentas Entonces a lo mejor No se puede sancionar De alguna forma Pero a lo mejor Sí decir A ver esta persona Pues he estado ahí Al pie del cañón Hay que ayudarlo Motivarlo Entonces Bueno experiencia De posgrado Sí al final de cuentas Se trabaja Un chorísimo Este No todos cooperan No todos trabajan Y pues a lo mejor No Pues La cosa es que Si se empieza a trabajar Como ahorita Como yo estoy viendo Más gente se va a ir Aterregando Y más gente Le va a ir echando Más ganas Todo es cuestión De tiempo Sí De hecho está en el reglamento De presidentes de academia Que uno como presidente De academia Tienes que evaluar El trabajo docente Sabes que por pasito No te trabajo Y veré la promoción docente Y no te estimulaba Y con eso pues A mis ojos No te vas a poder Conmover Tú trabajas Y sí te estimuló Yo Perdón Pero yo estoy en esa posición Yo considero Que esto no se les había dicho Yo considero Que hay que esperar Ese punto Hay que ver la respuesta Hay que ver la respuesta Y que vean el impacto Del número total De indicadores Y retomo Lo que dice el maestro O sea Dar apoyos A quien nos está apoyando ¿Verdad? Hay que ser Que les hicieron Una constancia De participación También ¿No? De su tiempo Que le dedicó ¿No? Que entregó Etcétera Etcétera Y ver la manera De apoyarnos A los maestros Quería decir algo más Sí Este Digo Y Primero ver esto Como dice la jefa Este Pero ya después No sé Qué tan factible sea Y esa idea Se me ocurrió A raíz De que cuando solicité A los docentes Del departamento Sus evidencias Por ejemplo El doctor Mondragón Fue muy práctico Y él lo que hizo Fue decirle a sus alumnos Envíense A la doctor Villegas Entonces me empezaron A llegar a mí Los trabajos Que no eran Lo que le pedí Porque me mandó De otra materia ¿No? Pero Pero se me hizo Buena idea Y al menos Por ejemplo Yo como docente A veces Por los diversos grupos Que uno tiene Guardar Tantos trabajos En físico Es muy complejo Pero los alumnos Porque también fui alumno ¿Tienes? Tenemos los trabajos Guardados En la computadora Entonces a lo mejor Más adelante Ya una vez Que se trabaje Con los docentes Ver la posibilidad De con los mismos alumnos Decirles ¿Sabes qué? Envíame tus trabajos De este semestre Y cinco años atrás O sea De toda la carrera Prácticamente Lo que llevas ¿No? Un ejemplo Tu mejor práctica Tu mejor trabajo Tu mejor video Lo que hayas hecho Tu mejor revisión de caso Tu mejor historia clínica Envíala Como un ejemplo ¿No? Este Y a lo mejor Podría funcionar Para recabar Más evidencia Digo yo sé que A lo mejor en trabajo Si en cuestiones A lo mejor En instrumentos de evaluación Pues ya directamente Con el docente ¿No? Quizá a lo mejor Un incentivo Para los alumnos Sería Este Hacer una evaluación De los mejores trabajos Con materia Como se requieren Y al final Eso va a ser Una evidencia Para comer Y los alumnos Van a ver Sus actividades Refinjadas aquí Y Ver su trabajo En este tipo De certificaciones Yo creo que es un reconocimiento Porque no vas a subir Por subir Si no Si va a haber una evaluación De los trabajos Este Que vamos a mandar Como probatorios Se me ocurre Con un concurso ¿No? Exactamente También tú eres ¿No? Para ser Y va a ser parte De motivación Para el alumno A ver Yo por materia Genero mi portafolio De evidencias Y a la hora Que viene la certificación A ver ¿Qué tienes? Se hace un comité Con los mismos chicos Y ellos a su vez Van evaluando Con el docente Sí Yo creo que Como el de las mejores tesis ¿No? Por ejemplo Exactamente Y parecido Exactamente Y llenas certificaciones Pero ese es mi trabajo Ahí está O sea Y es motivacional Para el alumno Creo que Creo que en ese caso Yo me propondría Que se hicieran Las reuniones Por academias Ya con una metodología Estructurada Y metodologías extras Que le funcionen A cada academia Para la recopilación De la misma información Y se baja A lo mejor Una estructura generalizada Y algunas Cuartas Y millones Para la Información Esto Para los alumnos Pues creo que es aplicable Entonces Sería la profesión Bueno Pues este Básicamente Ya 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 Quieres Licenciado ¿Tienes algo Que decir? Vale De parte del podrado La otra única Le mandó una información Ah sí Ahorita La administrativa A ver que nos dicen Y pasamos con usted A ver Ok Pues aquí Este Informarles Que ya Los escritores Ya se recargaron Luego la evidencia Tardaron un poquito Porque es Compartidas Consolidadas A través de la Dirección de Servicios Generales Teníamos este tema Atrasado Cuando tardan En el mes de junio Obviamente Ya cuando se llevaron La empresa A Promets Que fue la que ganó La licitación Pues nos dejaron 40 piezas En préstamos Que se Fueron Como dan Para las áreas De la escuela Ahorita ya Cumplimos Con el tema De Este Recarga de 5 Todos están vigentes Tenemos también Este Nuestros vehículos Pues todos ya están Verificados Recuerden Los de carga Como son Ambulancia Este Carrosa Ford Este Nuestro Conmuse Tina Dorado Mercedes Tienen Su revista Vehicular Recordemos También Que los vehículos Es servicio Público Particular Aquí es Pero también Tenemos que Verificar También tenemos Que pasar Revista Vehicular Y vamos Manejando También por Programa Los mantenimientos El mantenimiento De seguridad De el Operador Y De Las personas Que trasladan Ya no es Alumnos Ya no es Adocentes O Llámese Este Funcionario Estamos Trabajando Con Proyectos A futuro Que van a Beneficiar A la Comunidad Metimos Un documento A la Alcaldía Solicitando El apoyo Yo vi Que Tenemos El programa Enchular La Escuela En las Alcaldías Ya no Dieron Respuesta Únicamente Aplican Para Nivel Así Pero Ya En nuestro Marco Y Servidores Que son Conseguidores Uniones Con Nuestro Tapia Con El Más O Casi Pudito ¿Sí? Y se va A retomar Por el Álbum De Nuestra En todos Los eventos Que hacen Alumnos Y maestros Nosotros Tenemos Unas Lonitas Yo mismo Ya vamos a tener Unas Con La sombra Y una parte Con Lones Estamos Trabajando También El Proyecto Para La Remodelación De El Nuestro De También Les comentó Hay un Proyecto También Para Generar Bebederos ¿Sí? Por Sistema Oslo ¿Sí? ¿Qué va a Llegar También Que Dejemos De Repagar Por El Consumo De Agua Total Si Vamos A dejar Un Para Los De Consumo Interno Pensar También Recuerden Que Todas Las Empresas Federales Y Particulares Pues Ya Debemos De Tener Sustentabilidad De La Como Pencil ¿Sí? Energías Sustentables ¿Sí? Como Ya Recordarán La escuela Ganó En algún Momento Con el Trabajo En Equipo Este Un Segundo Lugar Ante La Cuenta ¿Sí? Hemos Bajado También El Consumo De Combustible Se Bajó El Consumo De Energía Eléctrica ¿Por qué Creen? Ahorita Me preocupo Un poquito Porque Se Trabajó Un Coñido Segundo A Petición De Alumnos Obviamente Nos Colocaron Más Reflectores Dentro Y Fuera Del Plante Que Ganar El Consumo De Energía Obviamente Tenemos Que Cuidar Cuidar Los Picos De Energía Hay Horarios Donde Tenemos Más Comunidad De Clases Donde Se Ocupan Más Equipos Y Tenemos Que Hacer Ese Evaluación Para Ver En Qué Horarios Podemos Organizarnos De manera De Que A Tal Hora Ocupemos Estos Tipos Nosotros Para Que Nos Siga Bajando El Consumo De Energía Y Por supuesto Posta Anteriormente Al Gobierno Federal No Se Le Cobraba El Gasto Ahora Se Le Cobre El Gasto Hasta Por El Residuo De Residuos Sólidos Urbanos Tanto Es Así Que Aquí Tengo Yo Las Boletas Que Les Tengo Que Firmar A La Empresa Que Nuestros Residuos Sólidos Urbanos Entonces ¿Qué Quiere Decir Que Estamos Generando Gastos Y Más Gasos Sustentabilidad Nos Dice Hay un Proyecto Para Minimización De Residuos Sólidos Sólidos Esto Lo Tenemos Que Trabajar Nuestra Més Y Se Trabaja Con El Área De Intendencia Y Con El Área De Carbinería Tenemos Trabajar En La Seclaración Tenemos Que Nos Entregamos Igual En La Dos Meses La Generación De Extratón Papel PED Al Área De Interestructura Física Y Ellos A su PED Nos Dán Un Vale De Trabajar Nos Decían Es Que Lo Pueden Dejar De Aquí Y Viene La Empresa Y Se Lo Llega Pero Yo Digo ¿Cómo Si Que La Empresa Si Entonces Lo Que Hacemos Es Separarlo Y Cargamos Las Amientas Que Tenemos Nosotros Y Lo Llevamos Personalmente Obviamente También Tenemos Que Trabajar En El Embalaje Porque No Nos Lo Reciben Así Nada Tiene Que Estar De Separado Por El Tiene Que Se En El Cantón Tiene Que Hacer La Paca Uno Y Amarrar Entonces Son Temas Que Hemos Sigo Reforzando También Como Toda Institución Lo Pide Tenemos El 90% Ya De Areas Verdes Con Astilla Y Con Composta Composta Que Nos Es Mandada Por La A Traves De La Bióloga Juli Jardines Y Estamos Trabajando El Proyecto También Con La Recuperación Usted A Lo Dicen Ya No Hacen Los Jardines Hay Mucha O Parte Del Proceso Lo Que Tenemos Que Hacen La Promoción De Tierra Para Evitar Que Se Muele El Suelo Lo Estamos A Comparados Saludos Es Que Nos A Discusión Con Toda la Comunidad Vamos A Hacer Pasos En Areas Verdes Para Que Por Ahí Pise Y Evitar Que Se Pise El Suelo Natural Porque Eso Va Nos Comentó La Biología En Un Círculo Que Tuvimos Que Tarda 100 Años En Regenerarse Todos Los microorganismos Que Viven En La Tierra Para Que Lo Comenzaremos Por El Gimnasio En qué Sentido Generar Nuestra Nuestra Progen Aquí Vamos A Con Nos En Contacto Con CEPI A Ver Si Todavía Tienen El Proyecto Que Que Ellos Nos Apoyen Una Vez Que Ya Se Hace El Estudio Con Los Paneles Solares Si Ellos Van Haciendo Las Mediciones Si Nosotros Generamos Más De Lo Que Consumimos Pues Entonces Lejos De Que Nos Cobren Van A Ver Un Recurso Entonces Son Proyectos Que Realmente Tienen Que Paso A Paso Y Pero Si Necesitamos El Apoyo De Toda La Comunidad No Es Una Persona Que Trabaja No Es El Director No Es El Consejo Es Para Bien Tenemos Que Trabajarlo Todos El Beneficio Va Ser General Si Nos Panejamos La Escuela Nacional Medicina O Biografía Con Un Ambiente Sustentable Es Otro Reconocimiento Para Entonces Vamos Y Sumando Poco A Poco En Este Tipo De Proyectos Y Vamos A Tener Un Reconocimiento Podemos Entrar A Concursos A Nivel De Instituciones Académicas Seguimos Trabajando También En Todas Las Solicitudes Que Se Proyectaron Con El Maestro TAPE Recurso Otro Vehículo Más Queremos Ver El Proyecto Se Va A Conformar También El Proyecto De Recapulación De Fundos Ante La COPA Si Y Tenemos Que Todos Tenemos Que Todavía Se Trabaja En El Programa Peso A Peso Para Que Como Prioridad Puede Estar El Cambio De Uno De Nuestros Camiones El Dina Dorados Modelo 93 El Servicio Público Son 10 años Los que Están Contemplados En Buenas Condiciones Es el Vehículo Tiene Sus Partes Mecánicas Finales Estamos De Cuidado Los Mantenimientos Vienen Y Los Hacen Aquí No Permitimos Que Se Los Lleven Aquí Vienen Aquí Los Vamos Vigilando Pero Si Hay que Cambiar Por Seguridad De Todos Si El Viejo Confiar Le Cachacilla En Su Momento De Y Se Cambian Y Ustedes Que Lo Utilizan Pueden Ver Que Por Estamos Viendo Si No Podemos Saber Por Lo Menos Pitarlo Pero Si Ya Lo Mejor Es Cambiar Por Un Vehículo Nuevo Están Manejando Los Huelvos 8800 Pero Realmente Nos Dice Maestro Noel En Una reunión Que Tuvimos Está Entre 8 Y 9 Millones De pesos Yo creo Tenido De presupuesto Que Tiene Discuentro ¿No? Entonces ¿No es ese Proyecto De peso A peso O Buscamos Con Algunas Instituciones Particulares Algunas Fundaciones Que Nos puedan Hacer Un Donativo Para Tener Una Vigilancia Y Que No Se Malentienda Pues Con Eso Que Tiene Comité De Padre De Familia ¿No? Se Puede Incluir Dentro De Alumnos Consejeros Docentes Consejeros ¿Sí? Y Quien quiera Estar Dentro Quien quiera Participar En Pro De La Escuela Pues Esos son Los temas Que Estamos Viendo Y Cuidando Sí Porque Finalmente El día Es nuestra Segunda Casa Yo siempre Lo he Dicho Y yo Pongo La Primera Porque Pasamos Más Cinco Titos Definitivamente ¿Sí? Yo le Les voy a los Compañeros De Intendencia Los Compañeros De Jardín Medial Si tú Cuidas Tus Carrines Esa es Tu mansión Esa es Tu mansión Es para Tizual Disfrútala Vívela Quírenla Cuídala Porque Al final Es tu Trabajo El que Se lo Ha reflejado ¿Sí? La Intendencia Tu Miqueza Como La La Casa Que Te Sientas Comun Que No Tienes Que Tienes Que Tienes Tienes Unas Instalaciones Adecuadas ¿Sí? Yo le Contaba A los Compañeros Antes A mí Me tocaba Como Creativo Llevarlos A la Salle A la Mala ¿Sí? A todas Estas Escuelas A sus Concursos Yo Hago A las Escuelas Dicen ¿Por qué No se Pueden A las Escuelas Y Creo que Hay Me Llegó Creo que Vamos Trabajando Juntos Todos Y Varen De beneficio De Escuela Nacional De Medicina Adiós ¿Sí? De Verdad Yo veo Los Videos Que Suben El Licenciado Jalc La Licenciada Mónica Y Si Ustedes No Los Han Llegó No Parece La Escuela Del Instituto Político Entonces En ese Sintido Vamos Trabajando Vamos Y Yo No Sumo A los Proyectos De La Comunidad Yo Vengo Intergarme A los Proyectos De La Comunidad Vale Muchas Gracias Hasta Viva Aplaudir Muy Inspirador Nos quedamos Así Yo creo que no se aplaude Manuel y el compañero Bueno Si me permiten como comentario Nosotros como consejeros vamos a sacar tres campañas Vamos a tratar de hacer la difusión mediante carteles que vamos a solicitar la imprenta del instituto para que lo podamos tener y apoyar pero les pedimos el apoyo en estas campañas la primera como dice nuestro marco a la de no pisar áreas verdes estamos trabajando con la delimitación de las áreas y que se verán los corredores y después vamos a sacar la campaña les pedimos a ustedes como los sientes bajen la información del alumnado y pues también tratar de mantener el orden cuando vean no fuera o lastimando una de estas áreas ya que el proceso es ardu y se está trabajando ya hace algunos ayeres y queremos que continúe así porque es el inicio de renovar todas nuestras áreas verdes y sobre sobre todo también nuestro periodo que es uno de los principales proyectos el segundo es la campaña de reciclaje y basura detectamos también como alumnos de hecho surgió por esta parte primero y conseguió que los alumnos son muy socios entonces vamos a implementar campañas con el área docente y con el alumnado para que sepan otra vez utilizar los botes de basura que están ya bien determinados y que antes de cada clase se registre que el salón quede limpio y después de cada clase y se reporte directamente esto con los prefectos para que así podamos llevar un control de que docente usó el salón y que docente tiene que hacer responsable de entregar lo limpio esa es otra de las campañas que nosotros estamos manejando y la tercera es la contaminación por ruido hemos detectado lamentablemente que en muchos de nuestros salones no se les deja a los alumnos tal vez exponer o a los mismos docentes dar clase porque hay gente platificando en los pasillos que se queda pues durante todas las clases vamos a tratar de mancarlo de la forma en que conozcan los alumnos las áreas de convivencia sociales que tenemos en el instituto y no como tal de fuera del pasillo correr tratamos de reubicarlos un poquito y pues tratar de que los corredores queden libres para que se pueda dar nuestras tres campañas nosotros les pedimos como alumnos que ustedes bajen las campañas ya sea al alumnado y a los demás docentes para que puedan seguir pues fructíferas para dentro de los proyectos que tenemos a largo y a la de la 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 Comer Lo demás maestros Dejan comer Pero no es cierto Pero Yo me he hablado desde el internet Aquí en la auditorio Un día entré a una charla Con un medio pollo Que tenía hambre Y era tu derecho a comer Y es difícil De momento nos sacamos de aquí Que no son más cargados De chicos De la institución De los compañeros Entonces yo creo que Podemos colocar aquí Para mí Es un lugar sagrado Que todas las hablas Y deben respetarse De su cabeza Sale de que quieren comer aquí Porque a lo mejor en tu casa no Mis padres no los educan Hay que ir a la educación De un lugar La otra Que se están hablando fuera de mí Nosotros han tratado Saber que se vayan Y no hablando Está jackeando Tendiendo relajo Corretiéndose En el edificio Entonces yo diría que Volverá a colocar otra vez ¿Verdad? A la cabeza para Y pues yo creo que Era momento Que el profesor Y el jefe Nos ayudemos Para que Si nos entregaran Un salón limpio Devolvamos Un salón limpio Entonces Yo creo que Volveremos a esa parte De recolocar Letrero Trabajar con los alumnos De tu grado De la maestría De IJ y seguridad ¿Sí? Porque digo Tenemos este tipo De maestría Y obviamente Nos puede apoyar En toda la señalización ¿Sí? Códigos de colores Para instalaciones ¿Sí? Que van a enriquecer A nuestra escuela Que en algún momento Determinado Podamos invitar A otras instituciones ¿Sabes qué? Nosotros cumplimos Con esta normatividad ¿Quieres venir? ¿Quieres hacer un estudio? Se hace un convenio De colaboración Y vamos a Dar a conocer A nuestra escuela ¿No? Va a llegar un momento Yo quiero ver Que lleguen Con el señor director Y digan Vengo a buscar Manos de obra profesional En el área de salud De la Escuela Nacional De Medicina de Mita Que es Que sí Ya quitarnos Este tabú Nos estaban Escolidos Ay, es que En la escuela Ni se conoce De entrada Porque sí Está escondida Pero bueno Si nosotros mismos Como comunidad No la vamos a conocer No la sacamos De donde la tenemos Pues obviamente Nadie nos va a dar Ese resolución Este, bueno Retomando un poquito Con los trabajos Que mencionaba De este En el jardín botánico Hace algunos años Esa propuesta De traer a un Al doctor Marcial De Iztacal Él De hecho Se pensó En proponer Porque el día después No sé Ya no recuerdo Qué pasó Proponer esto Él nos proponía Más bien Que se hiciera Una solicitud O un convenio A sus estudiantes De servicio social Para que aplicaran Este Que ellos hicieran El trabajo De este El jardín botánico Entonces Ustedes buscan Ahí en internet El jardín botánico De Iztacalá Ha apoyado A otras Por escuelas A este Pues adoptarlas De hacer su diseño Hacer de las necesidades Yo entiendo Yo entiendo Que aquí La homeopatía Necesita De algunas plantas Todo eso Se le propone Y a lo mejor En alguno a otro Querían Algunos Pales Cactus O qué sé yo Aquí se haría Un estudio Sobre las necesidades Por ejemplo Para que En este Bioterio Diga el Bioterio Él es El jardín botánico Para qué necesidad A lo mejor Las plantas Que te utilicen Homeopatía O en otra Dependiendo De la necesidad Él nos mencionaba Que se podría Hacer un convenio Para que Sus chicos De servicio social Vinieran Y trabajaran En ese punto Se podría retomar Ya serían Los que Les correspondería Hacer el convenio Y toda esta situación ¿Se clasificaron Tantas más Porque ya Ya perdieron El entrevisto ¿No? Te siento Para eso Lo hacen ellos Bueno De hecho Es que Si se le ha dado Seguimiento De hecho Gaby El alumno Pasante Que está apoyando Ahorita En el tema De Comay Ella estuvo Trabajando De hecho Cuando estuvo Maestro Como director Y se le está En el apoyo Y tiene Y tiene un trabajo Con el maestro Marcial Precisamente Ahorita Con la maestra Jardines En la dirección De servicios Generales Ella va a hacer Un estudio Del suelo Que tenemos Como los especímenes Manejan Diferentes Características Para que se puedan Este Pues cosechar Ella nos va a apoyar En este sentido Estoy próximo A entregarle Este Un reporte De cómo está La distribución De nuestras jardineras ¿Sí? Y las medidas Ya una vez que lo tenga Este Va a hacer una visita Nuevamente Ha estado Veniendo Y ha estado Trabajando De hecho Si nosotros le damos Como comunidad El seguimiento Al jardín Metánico Podemos generar Un excedente ¿Sí? Cuando se hagan Las prácticas Para la preparación De medicamentos Sobre prácticos Ya sea Las cinturas O las diseminas De sim Dinamizaciones Dinamizaciones Perdón Este Pues podrían salir Se pueden Conseguir los permisos En el propio país Para la producción Del medicamento Y entonces Nos saldría Nos saldría más barato La materia prima Para generar Lo de Y de aquí Pues ya Sacarlo a la venta Sí Esa es otra Situación Que también Se puede conseguir Obviamente Si es Mucho trabajo Volvemos A la misma situación No toda la comunidad Está comprometida Para trabajar Pero yo creo Que si vamos Sumando Sí se logra Sí se logra Maestro Igual Por ponerle Yo Veo Bastante Viable El convenio Igual Si Estaba Propuesta Creo que Establemos La licenciatura En el instituto De Manejo De suelos Y subsuelos Sí No me acuerdo Este proyecto Y que Venga Trabajando Los pases Sociales Y así Los hemos Estado Manejo Lo que También estábamos Comentando Y desde Hace años Panamá Satania Es Buscar Igual Servicios Sociales De La Esla Para que nos Vieran Un estudio Topográfico Para nivelar La cancha De Topo Livelar La Cancha Es Que Tienen Ya Muchos Este Vados Y Luego Se nos Desinó Si Entonces Si lo Hacemos También Podemos Ya Tener Un Campo Mejor No es feo Nuestro Campo Porque Cuando yo Llegué Aquí Era Pura Fierta Yo Cuando Llegué Aquí La escuela Ha cambiado Bastante En el Área De Carri Botánico Era Lodo Me Tocó Ir a Apoyar A sacar Los carros Que se Tendrán Atascados Si Entonces Ha habido Un cambio Enorme En la escuela Y yo Creo que Vamos Para Llegué Esa es la idea Es cuanto Gracias Maestra A ver Ahorita Gracias 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 más basada fue un proceso de reconciliación y de los alumnos que todavía no capturamos pero en la captura de las soluciones locales tenía fechada y como es una situación en el recurso de reconciliación que no es actual con respecto a servicios educativos ahorita se está en proceso la parte de la vacunación no tienen todavía un stock para la escuela entonces probablemente no tengo respuesta en la siguiente semana que tengan seguro que pueden acceder seguro que es la vacunación pero si todos tienen seguro que pueden ir a su dependencia de la economía a ser vacunados se quieren adelantar el proceso es de como señores de sanguíores hemos traído la vacuna andaban preguntando pero si no es así porque la delegación es cierto para que también 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 hay como otra de Sí, es que si vienen los eventos de Maripatiti COVID para COVID o sea, si vienen la brigada vienen los que las noches pero hasta que sea ya un hecho pero ahorita está en gestión y es que cuando yo tenga las agencias con respecto a gestión escolar se ha acabado de publicar ya la convocatoria de internado de inscripción y de son dos días para no hay prórrogas son décimos semestres si yo hago prórroga no termina ni tiempo de semestre y se complica los en la vida y no hay que te se me gustó se me gustó que te Están preguntando sobre el resello de credencial. La mayoría de las credenciales actores no necesitan, porque además, ya no es necesario, solo las que tienen el formato anterior. El formato anterior se les va a pedir una vez que se termine el proceso de insistencia. Para que no se, ahorita, sin la persona que se está llevando a mano. Ah, sí. Gracias. 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 terminamos el proceso de resección en el caso de ese tiempo y se informan para la resección después serán los que encuentran los papeles y después los historiadores, no, no se debe tomar en unidad de este pero había un número muy grande, según yo recuerdo de semestres, no únicamente de este semestre, sino que de los otros semestres sí hubo diferencia, pero siguen alumnos sin terminar su proceso de resección sin entrar a cuatro meses de resección ¿y qué haces nada? el candado que estamos viendo es el que no se les necesitan de resección, para que ellos vean que sí hay repercusión de que no sean alumnos inscritos, tribulares porque al final y al cabo no están siendo alumnos del instituto, no entre las papeles de resección están cumpliendo con la convocatoria de inscripción, entonces no se les generaría una cita de resección porque no están inscritos también los alumnos consejeros pueden ayudar para que inviten a aquellos alumnos que no han entregado sus documentos que los entreguen tendría que llegar a una fecha en la infección escolar para no presentar también las funciones ahorita de los procesos que llevan porque no se atrasan en tiempo en su momento, cuando sea pertinente, no ahorita Ajá, entonces la idea es esto o sea, que sigan las repercusiones de alguna manera de que no se sean inscritos de manera regular ya que tenía yo la convocatoria de no inscripción en el siguiente semestre pues se tomaría en cuenta esta recurrencia de los alumnos de no haber integrado con ellos Entonces la convocatoria de ETS es la que está ya ahorita en la página oficial de la escuela la convocatoria de inscripción de internado por parte de gestión escolar la de la parte del acto público esa ya la habíamos listo en la este sesión anterior esa sí es la que que está desmotrizada entonces la de gestión escolar solo es un anexo al que al que ya sería este entregado de inscripción nada más esa es la parte administrativa ¿vale? Y con respecto a la parte de este de vinculación el compañero de INSS está en firma de nuestro jurídico está próximo ya a salir para llevarse a nadie y se están gestionando diferentes otros o sea es complicado estar a tener acceso a otros entonces pues estamos en esto cuando tenga llegan el acta de la Secretaría de Salud se da el conocimiento de porque me van a preguntar sobre esa acta hasta que me la entregue no la puedo difundir porque no la tengo la Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud el 11 el 7 y 8 en su curso de edición ahorita lo que tienen que hacer es el más proceso de este semestre se les abrió un pre-registro ahí había dudas nada más todavía se les está dando los papeles que se piden en la convocatoria también hay una controverse en cuestión de cuánto tiempo tienen que tener los certificados médicos es una mayor a 15 días pero si si no pasa de de no bien no y siempre ya lo sacaron no más se los necesitan entonces de ahí que me gusta el el donativo es por 12 meses ese lo se lo se lo se lo se lo y esas son las dudas que más me han llegado la compañera que va a ingresar al servicio social es homeopata su nombre es Jessica Pedayo de Sinderio entonces quería si había posibilidad de considerarla para entrar al servicio social de la escuela la alumna tiene un problema familiar el problema tiene cáncer y entonces la tuvo que llevar a consultas y por eso no tomo plazo porque como ella es la que se encarga de su mamá y de su mamá entonces les pedía su licencia para qué por qué convocatoria si no mencionan al servicio social lo que ella pide es que se tome la cuenta en esta convocatoria de febrero de febrero para ir al servicio en febrero entonces si están de acuerdo que se le dé permiso que quisiera estar por favor de manifestarse con la intimidad sí también me salió en la casa de vinculación pero como no cumple con el promedio ahí yo voy a hablar con la salud a ver si le da la anuncia de que se va a la casa de vinculación si no voy a tener que con yo creo que debe quedar muy claro si va a poder cumplir con el servicio porque tiene un enfermo en casa o sea cuidándonos no se va a querer zapar debe de que se le habían zapado sí claro ella me decía que si le iban a hacer valida en la casa de vinculación pues aceptaba si no lo volverá para que lo abandonara también sí de hecho en ese también estamos pero primero quería su anuncia para poder llevar el caso a una posibilidad de sección de la nación de la nación de la nación mayor sí es bueno este de mi parte es todo la comisión de la nación se realizó un caso de alumnos que se les imputó una venta de mapeadores anterior de la escuela superior de ingeniería textil ingeniería textil este nos decimos el hecho de réplica los alumnos nos comentaron que no fueron todas las instalaciones de hecho se ubican el van yo creo que un día que está sobre la avenida poliquénico dice que fue en la acera afuera afuera del palco y entonces les dijeron vamos a ver toda la escuela y aquí lo abren los de la COPS entonces los ingresaron a la escuela y ahí fue donde se hizo todo el asunto de hecho ellos solo fueron a llevarle a la persona que supuestamente los iban a vender o sea eran este tenían ellos poder los vapeadores pero de hecho ni eran los vendedores ni eran los vendedores se lo dieron al facilitador era un tercero entonces son tres alumnos invocados la alumna que está en la casa y conozco su nombre por cuidado de su identidad la comunidad de las alumnas los compañeros ya no tenían nada que ver se los encontró casi casi estaba ahí circunstancialmente y nosotros los dos sí aceptaron tener pues habrán dado discusión a la venta de guapiadores pero no entonces la condición determinó que la sanción como son alumnos de 9 de promedio el séptimo octavo semestre dada que se se verificó su trayectoria escolar no tienen antecedentes solo se les hiciera una amonestación verbal porque desconocían pues esta situación y a la luna pues no darle sanción porque ya no tuvo alguna situación más que estar en el lugar de tiempo equivocado así es eso por lo que lo que determinó la comisión entonces si están a favor de de esta sanción si están en contra a favor de la sanción de una sanción verbal es una sanción una sanción escrita una baja de dos o más asignaturas dos o tres asignaturas por la baja temporal y la baja definitiva de la de la de la sanción de la de la sanción de la escuela fue totalmente fuera de instituto entonces La institución, ¿hasta dónde se hace responsable en este caso? Cuando cometen delincuos a ciertas escuelas, a cierta distancia, pues ya no... Son 140 metros, me parece una ciudad de... No, 15 metros. 15 metros, la verdad, 5 metros, la verdad. Bueno, sí, sí, está dentro del clima, ¿a qué puede estar? ¿Pero puede ser totalmente interesante? Pero no, 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 no. Y no tenía la escuela para decir, ni siquiera cuando me suena decir que en la red de las boleténicas. Y 15 metros, que de hecho por circular está prohibida la venta dentro de los martes. Eso sí. Sí, pero no, 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 no. Y a cuando salió, no, 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 no. Se podría acorlar eso de ustedes vieron. No, 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 no. Apenas ya no se lo entera. ¿Hay alguno también involucrado en la escuela? En esa escuela, no. En que alguien iba a la entrega arriba. ¿De la misma situación? No sabemos, porque es de la escuela. Creo que por eso nos echaron, han dado otras, ese alumno, ya lo vi a mí. Identificado y entonces los nuestros fueron y les trajeron su... los alumnos los alumnos es un tercero háganme de cuenta que los dos, uno de ellos viven en roomies pues son roomies del que vende y entonces el roomie es el vendedor y les dijo, hazme el paro y publica que vendo, ¿no? y entonces le piden el vapeador y como creo que iban a la raza, no, no iban a Juárez, iban al hospital y fue así, ve a dejarlos y por eso encontraron a la tercera chava, porque iban camino al hospital y ahí encontraron a su compañita y usted para acá, tú también los acompaño a dejar su su pedido porque literal los trajeron en una patrulla de así lo tienen pero es que se lo aplicaron como a los policías de tránsito bueno, que no son ni de tránsito pues acompáñame al corralón acompáñame adentro le sacan todo le salieron los mochillos vaciados le sacan todo es que en alguna ocasión llegó igual una persona veniendo un taxi con una maleta deportiva entonces ya también andaban tras esa persona era este pues distribuidor cuando le llegan las patrullas el tipo corre tiran la mochila y se mete por la puerta de la bar entonces los turistas si lo agarraron al tipo pero la mochila traía mucho diferente tipo de droga de hecho los alumnos ahorita en el medio que ellos se mantienen podrían titularse por escolaridad pero ahorita con esa conversación porque se va a sentar entonces sería como su sí porque son alumnos de los turistas que se han cometido la salud entonces nos hizo suficiente que aprendieran y está muy consciente de lo que pasó entonces pues si no llegamos a esa situación no hay uno que se puede decidir del castigo en el caso de estos alumnos pero si son buenos alumnos y si si les va a afectar y ellos no se indican a eso no se puede omitir ni siquiera eso porque el problema es que se levanta un acta o sea se levanta un acta de hecho esa acta se levantó por el personal área central y donde vienen a entregar los escas en los trastornos de ellos sin tener a la dirección entonces se levanta un acta entonces no hay forma de un acta tiene como de 50 ¿no? sí entonces por eso la comisión determinó esa sanción pero pues tampoco fue correcto de el policía por el kilometraje sí entra dentro de su jurisdicción aunque no haya sido dentro de la escuela como manifestaba la corte entonces se tomó en cuenta como todo el contexto para determinar una sesión bueno entonces otra vez nos manifestamos porque no me quedo que solo sea la persona y la regal quien está de acuerdo con la trabajo de la publicación que lo firmen que lo firmen yo sí es que tú solo tú ves la otra la comisión general ahorita va a trabajar entonces les pediría una sesión extraordinaria porque es una situación pero me adelanto que la salva está pidiendo cambio de grupo por una situación preventiva entonces una de ellas que uno me dice y no se pudo presentar se tuvo que reprogramar y ahorita les vamos a tener esa sesión entonces si tendría que dar la resolución en esta semana pues ya es el segundo parcial para los alumnos de primero a noveno entonces pues voy a solicitar una extraordinaria solo para la comisión general que los disculpa sería para validar lo que hoy se sancione en la junta general nos vas a avisar ¿verdad doctor? es ahorita las tres ahorita las tres no escuché ya son las tres de hecho ya están las alumnas por eso es súper extraordinaria no 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 la comisión tenemos el primero de terminar y ya después les avisaríamos a todos pero es una situación un poco delicada es que no nos importa el tema es que no nos importa lo que digo de acuerdo del tema de los ciclos de los papeadores también se reportó por denuncias del documento la venta de bebidas alcohólicas ¿sí? pues estuvieron llegando alumnos en historia de intoxicación ¿sí? y pues obviamente señalan las tiendas que están acá atrás hay una casa en la parte del frente que entran y suben y en donde estaba el balcón en el bicomano abrieron un antro también en la parte de arriba entonces pues sí se hizo ya la solicitud a la alcaldía también para más que nada es salvaguardar la integridad de la comunidad y en especial de los alumnos porque si nos llegó una niña que llegó literal por expresión y una disculpa terminada la tendió el maestro Danel hasta que ya estuvo un poco más consciente llamaron a sus papás le han ido por ella pero pues la niña se invita de igual por compañera entonces sí tenemos que también ver esta parte me acuerdo la doctora le encargó que compartiera la información respecto a las vechas institucionales de formación investigadores hace las becas de comentó que compartía o partía al pleno los números que se obtuvieron 36 becas de aquí al programa de los cuales sí es una licenciatura tenemos cinco compañeros partidos y dos compañeros estudiantes o menos esa es una de las informaciones que me pidió la doctora de hecho uno de los datos desde el laboratorio y también otra información que me encargó la doctora de nueva es la especial mejor desempeño y mejor tesis de las dos especialidades ahorita ya se envió la información de los postulados para recibir esas becas y se está esperando que ya se dé la información y eso eso es lo que me encargó la doctora de la que no puedo decir que coordinar una de seminario sobre parte de de entonces gracias bueno ya entramos a asuntos generales si yo asuntos generales yo rápidamente en relación al autobús que bueno o sea si es un autobús de que marca me dijiste un fundida por el Volvo te puedo decir que yo trabajé 25 años en el autotransporte y la marca Volvo es muy buena es carrocería brasileña entonces si le bajan muy bien pero mientras no los da yo si pediría que se le diera mantenimiento a los autobús porque en lo particular estamos iniciando prácticas y cuando nos tocó nuestras prácticas tuvimos que cambiar de autobús porque no estaba en condiciones adecuadas y yo me dedico a la prevención de riesgos y aunque nos fuimos un poco apretaditos ¿verdad Manuel? nos fuimos un poquito apretaditos preferirnos así y no no este que no vaya a suceder algo entonces mientras que se le dé mantenimiento ya sea preventivo correctivo a las unidades ese es el punto número uno número dos también también te importe decir que lo de la cafetería así lo de la cafetería se acabó el proceso de la licitación de la cafetería este nos pareció muy buena respuesta y vamos más allá porque a través con ese proveedor queremos obtener la certificación H para que todos comamos de manera digna saludable pero una bien otra vez se molesta lo que realmente me preocupa la forma que se alimentan nuestros directivos ¿no? por lo menos ¿sabes qué? tráeme tráeme pero yo sé que está bien y el proveedor está en la mejor disposición de lograr la certificación del distintivo H y yo lo dije le dije al licenciado Marcon yo en lo personal cada 15 días le voy a dar seguimiento a la limpieza a la fumigación a la cadena de frío este al proveedor ¿no? porque creo que si nos dedicamos a la salud tenemos que empezar por nosotros esa parte y empieza a arrancar el proyecto el primero de enero ¿verdad? el primero de enero bueno es el punto número 2 este ¿qué relación existe con todos los comités que está diciendo Manuel sobre el comité ambiental ¿qué papel le estás con Carmen en el comité ambiental? porque te puede decir que yo soy el comité ambiental pero no sé si nada más de nombre no lo sé o sea ¿qué relación hay? bueno prácticamente todos los comités deben de tener relación todos en ese tiempo que estaban con el equipo y uno vale la mano con el otro obviamente yo creo que en algún momento se perdió la dinámica de trabajo del comité ambiental yo lo he seguido llevando este porque prácticamente a mí me toca todo o me tocaba en su momento recursos materiales todo operativo y al final del día ya está normado ya no es de que si quieres o no quieres ya se tiene que implementar y se tiene que entregar los reportes mensuales que yo lo he estado haciendo yo le decía a Manu que desafortunadamente pues tenemos una plantilla tanto de personal es tenerse limitada como de jardinería y si necesitábamos trabajarlo en común para que pues ellos tuvieran menos trabajo y logramos llegar a un 100% pero yo no te puedo decir que estamos a un 90% entonces yo creo que se necesita reformar el comité ambiental y ver a alguien que quiera trabajarlo Gaby 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 ha estado trabajando muy cerca con la de jardín botánico y conservación de áreas verdes este quizá podría ser una propuesta para coordinar a no sé si se puede porque ya tiene un proyecto avanzado de hecho ya si tú no hiciste una reunión el maestro marco y su servidor con ella y se están integrando tres alumnas más no recuerdo ahorita sus nombres de las compañeritas pero también ellas están interesadas en la parte ambiental entonces yo creo que sí se necesita reformar el comité y darle un seguimiento muy puntual porque es importante de verdad ya estamos en temas de calentamiento global avanzados ¿en qué comité ambiental y digo ¿qué hago? ¿en qué apoyo? ¿en qué aporto? y de hecho se suficientó el tema si ustedes lo recuerdan de que se trabajó una solicitud ante la alcaldía para un dictamen técnico y que se quiera la poda ese dictamen yo lo inicié en el 2019 de petición del comité ambiental y se dio hasta el 2022 pero a lo mejor para alguien quiero decir que me en el olvido para mí no porque tenía yo todo fundamental y sustentado en documento sí afortunadamente se resolvió para bien pero sí no nos puede estar pensando eso porque esa es la falta de comunicación que no podemos mostrar comunidad académica hacia afuera porque es lo que estamos prácticamente vendiendo dentro de la escuela entonces si nosotros vamos repulsando todos estos proyectos y todos estos comités de verdad de verdad de verdad que va a rendir muchos frutos y yo creo que vamos a empezar a filmar por ejemplo ahorita antes teníamos apatía por parte del alumnado sí ahorita ya no ahorita los chicos están muy interesados en cuidar su escuela qué bueno o sea de verdad se los aplaudo porque no tenía años que no lo hacían siempre era igual estar con algunos profesores ¿no? oye ¿quieres? pues y no no entonces éramos unos cuantos ya ahora yo creo que se ha ido sumando y yo creo que a mediano plazo a un año vamos a estar mucho mejor ok entonces en conclusión se va a reestructurar el comité ambiental pongamos una fecha para reunirnos para reunirnos y ya tomamos la decisión y tomar acciones y responsabilidades para que no sea yo creo que lo más conveniente por la carga de trabajo que tienes será a principios de enero profesor nos reunamos para y establecer los estatutos responsabilidades y hacer un cronograma de actividades ok ok para enero la dejamos ok sí que participamos todos porque yo por lo menos a mi nieto si quiero dejarles una cuentecita de agua pero si claro ok perdón para aclarar le tocante al tema del autobús sí prácticamente también la responsabilidad del operador el manejo del vehículo así no lo marca la normatividad de la dirección de servicios generales si el operador se pasa un acto llega a su multa la tiene que pagar al operador sí en qué sentido el camión tuvo un no sé si pasó por un paro no sé si pegó con algo rompió el soporte del amortiguador y esos soportes son aleaciones muy duras que no se rompen fácilmente y en consecuencia se llevó el cárter así fue algo de cárter de hecho se veía el paño un sorte que se vio porque el dinadorado a pesar que es un camión grande el chaparro son camiones que no podemos meter en caminos sinuosos tiene que ser más alto o carretero directamente y eso en su momento el señor José Luis que era el operador del Cachanilla eran las recomendaciones que siempre les daba a los compañeros no se metan si entran a provincia y es terracería traten de irse por donde está planita no se metan a donde hay vados porque este camión raspa y tiene sostén entonces eso ya se arregló se cambió el soporte y ya se reparó el cárter pero si también la responsabilidad de quien lleva la unidad y en este caso pues también como profesor docente por aquí está zona rural exactamente le digo central está el chaparrito del camión y las partes autopartes pues obviamente están muy abajo si no se acerca pues están que lejos de unos 30 centímetros de la asfalto más descontatito pues si pega afortunadamente fue aquí antes de salir este tuvo solución ¿no? pero si me preocupa eso si nos vemos apretaditos cumplimos con el objetivo pero entonces si es responsabilidad del operador pues que un día antes o un día bien antes pues que que detecte una revisión ocular o un mantenimiento ¿no? de hecho de hecho estoy estableciendo un checklist para eso para vehículos pequeños el señor Juan Santander si lo conoce el operador de Maestro Mar entonces el señor Juan Santander es mecánico de hecho el señor Juan Santander lo tengo como operador de flotas vehiculares Anticonú antes estaba en los dos en inmuebles y en flota vehicular ya no nos permiten a partir de este año ya él está como operador de vehículos entonces él hace las previsiones y los checklists de nuestros vehículos pero en este caso de los autores ese es más difícil porque se dice pues no tienen experiencia pero eso lo hemos estado viendo directamente con mecanismos calificados muy bien y el otro este en la parte de COPEPRIS si se llega a lograr yo me propongo ayudarte a hacer todos esos procesos y gestiones de COPEPRIS porque sería padrísimo que la propia escuela pues genere sus recursos si es una biopatía con el jardín botánico ojalá ojalá sea a corto plazo y yo me interesa todos los caminos de COPEPRIS porque si se establece el camino botánico como tal se puede hacer visitas así es visitas programadas pues si tendríamos que ver a un videólogo que sea responsable directamente ok y por otro lado a título personal este yo quiero agradecer a nuestro director la parte nacionalista que tiene yo el martes casi lloraba por todo lo que hizo de la baja de guerra y dije ups que padre o sea es importante estas fechas no que la toquemos que es puente y que nos duelen de vacaciones no saber el motivo porque es un día festivo y a título personal pues hacía falta hacer una escuela porque luego los chavos yo hago preguntas de conocimientos generales y no está más y esos conocimientos generales por favor no entonces eso yo le reconozco que es algo que no sé si lo tenía la escuela pero yo los 20 años que llevo aquí nunca me hubieran sucedido en serio que hasta se me enchino la tienda porque a lo mejor porque siempre te dice estar en una banda de guerra y no fue algo que mi padre me emocionó mucho y como las chicas este como las chicas tuvieron ese invento de participar en lo que pueden escoltar eso es activo esos todos son mis asuntos generales gracias ese acto más sobre me gustaría reubicar esta bandera ya que hay un mejor espacio esta bandera era cuando éramos 60 alumnos aquí en la escuela nomás pero estoy viendo un tema de que igual que reubicarla de aquel lado ahora que hagan lo de Paneman también y sea parte de la libertad claro es buena la intención si se acuerdan ya de años la proyección es un espejo del 69 y al centro del edificio de gobierno y pues obviamente ya se perfecta hasta batida un buen patio para hacer actividades como las 10 20 mil vamos a hacer que desfile nuestros equipos deportivos bueno algunos otros aspectos pues bueno nosotros como alumnos hemos tratado de apoyar y abarcar muchas áreas dentro de lo que llevamos como consejo creo que y los felicito a los alumnos de aquí antes hemos sido muy unidos en este caso y pues preparamos un pequeño informe de lo que hemos hecho durante este saqueo dentro de nuestro informe hicimos junto con el maestro con el maestro Marcos y el director pues la gestión de la entrega de cañones y el aumento de los recursos que ya pues estamos y la necesidad también de los alumnos en esta parte pues ya se llevaba un avance con los pasados pero pues a nosotros nos toca concluir este proyecto que es la entrega de 181 cañones de proyectores para que tengamos en la escuela y en las áreas de hospitales estamos trabajando junto con la participación con el técnico esperemos pronto con la respuesta de presidencia igual hicimos una solicitud que nos hicieron los alumnos y creo que pudiera ser fructífero para algunos de ustedes docentes para la contratación de la aplicación de Canva Pro que también estamos en días que se nos otorga estamos terminando algunos procesos igual burocráticos y de llenar este después los alcances las presiones para que podamos obtener la aplicación estamos con esto que pues nos hace falta un área de relaciones públicas curiosamente en la escuela con este papel a través de la página de Facebook a través de nuestra página de Instagram a través de los medios directivos de WhatsApp y pues estamos tratando de hacer difusión pues en todas las áreas con este tipo de aplicaciones o con otro tipo de videos ahora pues el director implementó la parte de los jueves en el área de Canal 11 y pues la verdad es que es algo muy fructífero que nos está dando bastantes resultados y dentro de lo mismo pues con Canvas y con con esta parte de notificaciones a través de las páginas así le hemos estado dando difusión a los equipos de básquet y fútbol que ahorita tenemos la semifinal que ya estaban que era la final ya del equipo de básquetbol barrio ¿me parece que? sí les invitamos pues igual vamos a entrar al PIX igual recuerdo es un PITA no va es un PITA contra la escuela exactamente ahí en el carril gestionamos con el área central el apoyo también para el manejo de los transportes porque pues muchas actividades eso nos interesa también la secretaría académica en varias gestiones de transportes y ahora ofrecen para la final apoyarnos con box launch hidratación y si está en transporte para nuestros alumnos que van a la final entonces está también esa propuesta que se da con nosotros dentro de las visitas que también tenemos una movilidad para el congreso del siglo XXI centro de la medicina general a la cual la cual la acudimos me parece 75 85 de la escuela entonces estuvimos tratando de gestionar un transporte extra para un día que se nos veía un poquito complicado y lo logramos igual con el apoyo de las secretarías pues también les presentamos la propuesta porque pues ya están llegando nuevas camionetas son Carlos Mercedes que entonces ya tenemos ahí esa camioneta para nosotros pero pues nos falta la entrega por la que lleguen al instituto entonces pues también estamos contentos de que la esa parte en la parte de de la colecta las colectas pues tuvimos una colecta que se hizo para recolección de medicamentos para poder apoyar hacia nuestros alumnos porque vemos que hay una mayor demanda de lo que nosotros logramos sustentar inestablemente en la parte de medicamentos para el instituto entonces les pedimos igual que le comenten a los alumnos que no es por cuestión de que no haya presupuesto simplemente que el presupuesto a lo mejor llega a ser insuficiente para las necesidades que tenemos por la silla del alineado que la dejamos en este momento entonces pues sí que nos estén apoyando y siguen recibiendo los medicamentos el doctor Daniel está apoyando con eso y en la parte de materiales para Guerrero hay que estar en la serie de materiales útiles escolares está apoyando el maestro Marcos de Cristina con eso y sacamos las dos campañas para que siga llegando este apoyo a nuestros hermanos de Guerrero en la parte de la colecta de donación de víveres y llegadas para Acapulco pues nosotros también encontramos con la difusión y pues estuvimos ayudando con el maestro Marcos y el maestro Daniel a llevar estos víveres a la área central para poder dejarlos y que se fueran en las colectas y pues también tuvimos el encuentro de fotos donde estábamos haciendo la entrega y están en nuestra página de redes sociales se hizo también pues la difusión a nuestras asociaciones que como alumnos estamos planteando tenemos una situación difícil con las asociaciones en nuestra escuela y ahora hay dos asociaciones que se nos queden más que son de alumnos que nos contamos con la NET tenemos la parte de la ARMS la parte de Sastronet y creo que a mucho ha desaparecido la parte de la tecnología y a la de las partidas también o sea pues dispersados no hemos encontrado ni quien hablar pero en esa parte pues tratamos de tener reuniones mensuales con cada una de las asociaciones para poder pues seguirles dando continuidad igual pues les he llegado la discusión en el área de en el caso de servicios y procesos correspondientes y en el área de interinstitucional pues con el maestro Dané abrimos dos convocatorias para que nos puedan ayudar a los pasantes del servicio social a través de proyectos interinstitucionales el primero es con la EMA solicitándoles a los pasantes del servicio social para que vengan a restituir nuestros libros y restaurarlos porque realmente pues lo necesitamos y la biblioteca necesita pues esa renovación el segundo proyecto es con SCOM que tuvimos ahí el proyecto o vamos a implementar el proyecto para que hagan un catálogo digital de nuestra biblioteca y poder ayudar dentro de las funciones para que los alumnos vean qué libros hay disponibles y pues a lo mejor conectarlo con el programa que ya se tiene de registro para ver si hay disponibilidad o no eso ya dependerá los páginas los chicos de SCOM una salud alumnos docentes y toda la comunidad politínica que quiera visitar en esa parte también estamos trabajando en un proyecto de seguridad a lo mejor a automatizar la entrada en la parte de que podamos ahora entrar con credenciales electrónicas nuestras credenciales ya tráfico de barras las físicas y poder empezar a hacer una entrada un poquito a lo mejor más controlada y que requiera de un poco menos de personal físico y podamos tener un poquito más de seguridad en la escuela este es un proyecto a medida de largo plazo pero también lo vamos a manejar con los chicos de SCOM igual la automatización de algunos otros procesos lo veíamos con el TEC la verdad es que pues sí nos ayudaría mucho con otros chicos pues hemos estado gestionando con la ESEO y con los SICS para los proyectos de traer psicólogos que nos hacen falta en la escuela tenemos un rezago aproximadamente de salud que necesita esas funciones pero pues necesitamos realmente ya una plantilla de TEC entonces estamos tratando de traer algunos pasantes iguales de servicio social que ya se queden de base con nosotros y traer a nuestras clínicas enfermeros de CEC para que también puedan ayudar y a lo mejor algún proyecto con optometría entonces tenemos esos proyectos pendientes que todavía siguen acompañados dentro de los proyectos que hemos hecho con otras escuelas pues tenemos la ruta de transporte seguro que detectamos que la ruta de transporte seguro que actualmente existe la tiene la escuela superior de turismo y únicamente es hacia ahí y los vemos que queríamos abrir otras líneas ya que detectamos que TICOMAN que es la única ruta de transporte seguro que tiene entonces nos unimos de TICOMAN que es la ESEA la ECIME la Escuela Superior de Turismo y la EMA y nosotros para poder generar un nuevo proyecto de ruta de proyectos seguro de transporte seguro hacia nuevos destinos puede ser a lo mejor el destino de Dios Verdes que nos parece bastante céntrico y nuevos destinos como metropolia entonces pues estamos tratando de visualizar la viabilidad del proyecto terminamos esta semana y esperamos bajarlo al alumnado y espero nos puedan apoyar también para que el alumnado conteste la respuesta nosotros igualmente nos estamos reforzando en redes sociales para que veamos la viabilidad del proyecto y en cuanto llegue la junta con la delegación que es lo que nos comentaba la doctora Tania que se necesita para conectar el proyecto de transporte seguro y que acerque una de las rutas se demuestre la viabilidad del proyecto lo vamos a bajar en todas las escuelas del área TICOMAN para poder localizar los mejores horarios y las mejores rutas para generar la viabilidad y el número de alumnos que lo organizaría fuera de eso tenemos el último proyecto que son las caravanas de salud somos punta de lanza en este sentido que la Escuela Nacional de Inicina de Locatía pues presenta las caravanas de salud interpolitecnicas pensamos para el siguiente año 2024 a mediados de febrero marzo estar viajando por todas las escuelas de nivel medio superior y superior realizando caravanas de salud tanto las escuelas de el CICS San Francisco Tomás la Escuela Nacional de Inicina de Locatía y el CICS 6 vamos a trabajar en conjunto entre médicos optimistas médicos y psicólogos y algunos chicos que nos van a ayudar técnicos del CICS 6 para poder realizar estas caravanas de salud en todas las escuelas de nivel medio superior y superior entonces por si igual tenemos ese proyecto en puerta pues les pedimos todo apoyo igual la difusión que ustedes necesiten en los proyectos que tengan los alumnos nosotros los estamos impulsando traemos varios proyectos hay uno nos presentaba lo de la sociedad de la medicina hepática otro nos presentaba otra aplicación para poder hacer lo mejor estudio y diagnósticos con casos clínicos que ya él tiene la aplicación y la está generando y pues hablando de aplicaciones en el consejo general tenemos ahora la aplicación de app IPN que les recomiendo la descargue la cual tiene un botón de pánico tiene las rutas del sendero seguro y pues tiene la receta politécnica el canal 11 etc en este caso la aplicación nos genera una credencial digital vemos que pudiéramos solucionar la necesidad de que los alumnos puedan entrar a la escuela con una credencial digital y además pues obligarlos de cierta forma a tener actualizados sus correos institucionales porque es lo que pide la aplicación para poder entrar y hemos tenido algunos detalles con eso que de un día para otro necesitan su correo institucional actualizado porque están temporales entonces pues veíamos la forma de que mediante la aplicación pudiéramos observar eso además de que la aplicación ya permite hacer los pagos de los negativos de la inscripción a través de la aplicación entonces la licenciada nos está apoyando para recibir sus escuelas ya si existe el programa que seguramente sí para que puedan recibir los negativos de esa forma y desaturar un poco el área de gestión escolar nuestros proyectos seguimos trabajando igual con la comunidad con los equipos deportivos vamos a tratar de hacer mejoras en nuestros alumnos la verdad es que tenemos alumnos muy latosos no lo van a negar compañeros maestros pues sí salta la normativa lo hemos visto con las asociaciones lo hemos visto con alumnos particulares lo hemos visto con alumnos equipos deportivos pues tratamos de que integremos un poquito todo esto y les agradecemos igual su confianza en nosotros y pues es cuanto muchas gracias para complementar también la mano aparte de CAMBA se está trabajando en una app de ergonomía y en otra también para manoya y son dos más para la comunidad serían tres apps para la comunidad para el servicio y también en una reunión que se tuvo de seguridad de la financiación con el tema de transporte seguro sí recomiendan este hacer un como se dice un llamado a la comunidad si ya sea personal de apoyo docente o alumno le decimos transferencial al subir porque entre el portador nos vimos a las otras escuelas que por ejemplo en el otro de bus que sale en el metropol sube mucha gente y han tenido robos y algunas otras situaciones y si sería bueno complementarlo para tener seguridad que solo es comunidad y ya debe tener un tipo esa es una recomendación con credencial por favor con credencial ya que se trata de hacer conversas de el para partir porque tengo asistentes básicamente yo estuve luchando con un comité cuando era alumno porque se nos se nos regresara el hospital Ticomán la ciudad Ticomán es nuestro se construyó nuestros terrenos se construyó por parte del Politécnico nuestro problema fue que no lo pudimos nos entregar nada más no lo pudimos rellenar con con el mobiliario ni el equipo necesario médico el Politécnico no puedo y entonces lo dio a la Secretaría de Salud pero que lo realizara en la parte de que a veces estamos luchando con un campo clínico o estamos luchando los campos para internados de peregrados y muchachos este no va a regresar este hospital hasta decimos un caminito y teníamos una puerta aquí pero aquí nos metíamos y teníamos una fotografía donde se era hospital municipal pate